Venga, va, 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 va. Venga, va, 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 va. Hostia, Wolves 24, tú, de fondo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Locura, eh! ¡Locura, eh! En nuestra casa, independientemente… El alquimista. … como cambio mundial respecto al resto del año. Solo por el aura. Sí. ¡Holy, la coleta del chocas la ha metido, tú! ¡Holy! ¡Holy, la coleta del chocas! Hoy va a hacer el draft así. Bueno, yo ya que sé… 500 puntos de aura. Bueno, yo ya… Bueno, Pixivan, señores, empieza el mundial. Primer partido, Mad Lions, Koi. Vikings, Vikings Esports, al mejor de tres. Quien gane, estará en el winner bracket o en la fase del 1-0. Es decir, aún mejor de tres de clasificarse. El que pierda se la jugará en un todo o nada el sábado. El que gane jugará el viernes contra el ganador del PSG, Payne Gaming, que veremos a continuación, por cierto. Los primeros días, gente, muy sencillo. Dos mejores de tres. Hoy, mañana, viernes, sábado y domingo. Todos los días lo mismo, a la misma hora. Es el mismo formato. No te puedes perder, Quentin, ¿eh? No, no, no. Mismos partidos, misma hora… Aquí, nada. Y cuando empiece el suizo, ya hablamos de cada jornada. Bueno, vamos a ver el draft. Hay un nuevo LoL, evidentemente. El LoL ha cambiado. A ver qué lado tenemos, ¿no? El parche ha cambiado, el parche competitivo del LoL ha cambiado. Como dice Ken, vamos a ver el lado. Parece el lado azul. Por seeding, nosotros deberíamos haber elegido, porque ellos son el segundo seeding de Vietnam. Recordamos que Gigabyte Marines, lógicamente, ganó la competición. Y me imagino que… Bueno, lo normal es que el lado suele variar mucho y cuando llegue la serie lo veremos, ¿no? Pero lo normal es que la gente empiece eligiendo el lado azul. Escucho sonidos de campeones que se están baneando, ¿verdad? No sé si lo único que lo ha escuchado o estoy ya completamente loco. Ha sonado algo. Lo digo porque… Hombre, el draft será en directo, evidentemente, claro. Sí. De hecho, se están baneando ahora. Es que el draft es en directo. No sé si están probando algo, ¿no? A lo mejor ha petado el… Ahí está. Había petado. Ha petado al cliente, ¿no? Mira, mira, mira. Lo que hemos comentado. Sí. El Jax, la Senna, Ziggs… Lo que decía Reven también de la ASE. Bueno, ya empezamos. ¡Ya empezamos! ¡Nidalee! Hostia, Nidalee de first pick. ¿Nidalee first pick? ¿What? El Jax ya la ha jugado mucho en solo queue. ¿Es Nidalee jungla? Puede ser flex, eh. La estaba jugando hoy el jungla de Vikings también en solo queue, eh. Yo creo que es full flex. Es más… Incluso la veo más para la jungla que para top. Oye, igual los picks y fans del Mundial son así, eh. No, no. Ha petado el grafismo, seguro. Ha petado el grafismo. Ha petado el grafismo y han tenido que tirar del antiguo. Lo digo porque, como está preparado arriba… Sí, pero no. Evidentemente, siempre haces un… La capa, por si acaso. Esto mellado sabe mucho que hace que sigo en la cabeza. Oriana blind pick. Vale, aquí… Oriana blind pick, eh. Ya me parecen los magos. Ojo cómo está Oriana ya. Para empezar, primera rotación Oriana-Poppy, eh. Oriana-Poppy, cuidado. Poppy también flex. La respuesta aquí normalmente sería… Ahí está. A Jinx, eso, eh. Jinx con algo contra Oriana… Hostia, ha cambiado el meta, eh. Me gusta. Sí, ha cambiado mucho. Pasa… Que si pillamos Nidalee en la jungla… A ver, en medio. … y siendo encima al lado azul… Huele mucho a tancazo para Mirwin, eh. Sí, yo también lo creo. Creo que no va a poder inventar mucho esta partida. A no ser que vaya Tobitex… A no ser que sea Nidalee Topi. Salgo… Ahí está el tancazo. Hostia. Muy bien visto, Reven. Pues casante para Mirwin para debutar en el Mundial, eh. Es que no hay muchos mejores blind picks. O sea, en estar de Néctor, está casante y luego va lo demás. Y lo piqueas aquí antes de que te hagan el típico baneo para joderte esos blind picks. Ya. Salvo que tengas… Muy claro y muy depurado el Jax, que está baneado. El Atrox también, pero no hay… La honorambero, no sé si la… ¡Ojo! Lo han dicho en el chat y es muy buena… Tienes mucha razón. Podría ser casante a medio. Y que Mirwin invente. Puede ser. Puede ser, pero contra Oriana… Machap jodido. Machap sufridor. Por cierto, Skarner baneado de Vikings desde el lado rojo, eh. Ojo, Skarner puede también ser… Ya lo vimos en el LCK por parte de Canyon y también en varias partidas de Oner. Skarner puede ser el jungla dominante del Mundial. De momento, baneado también Yone. Uno de los personajes que va a ser protagonista de este Mundial, no? Para mí es el mejor personaje del partido. 100 %. Habrá que ver, lógicamente, cómo evoluciona. Ahí tenemos a Jarvan, que también hemos comentado. Quitamos un poco el full engage. Encima no tenemos personajes… En este caso, efectivamente, James con salto. Y… Jarvan, que va a estar en el meta también, Skain, muchísimo en este Mundial, ¿no? Sí, yo creo que… Es que los AD carries son inmóviles. Son Jinx… Ya, o sea, que Jarvan ha vuelto. Ya. Me gusta el band de Nocturne y Jarvan, eh. Porque son campeones que pueden complicar mucho la vida de Jinx. Poppy Flex, Poppy Su, porque yo creo que va a tener mucha aparición en el Mundial. Y Lee Sin, joder. Disbloqueado, eh. Hoy va. La Poppy puede ser top. Hoy va. Cuidado, cuidado, cuidado con el gancho. Un disfrutor. Sería rarete, ¿no? Sí, y contra Lee Sin incluso también, ¿no? Que puede saltar y, bueno, esconderse y demás. Bueno, está bien. Nautilus pega más. Sí que es cierto que es blind pick de support, entre comillas, porque no sé si es la Poppy. Estaba pensando, vamos a jugar a Kali, Sindra o a Zir. A Zir, está bien. Los tres, yo creo que eso no tiene buena… Algo de control. Sí, yo creo que sí. A mí a Zir me encantaría. Aunque tengamos ni alí… Ahí está, Sindra. ¡Sindra medio, señores! Estaba muy bien. Bueno, ¿cómo ha cambiado el parche, tú? Es mamá. Estóricamente, contra Orianna siempre ha funcionado bastante bien. Puedes jugar muy agresivo. El tema con Sindra es… Cuando consiga las 40 cargas de la pasiva, que es cuando tiene doble Q, el matchup cambia… En principio, el early game no lo debería ganar Fresh. Sobre todo, a nivel de prio y demás. Y mira, Camille, ahí está. Como decía, Quentin, Sindra que ahora es mucho más de late game que hace años o hace meses. No es el bully que me llamó. Cuando es la Sindra tengo que ganar la línea, eso cambió hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, como Sindra no está en el meta, no estamos acostumbrados. Va por cargas y tal. Sí, sí, sí. Y un poquito al escalado. Bueno, ha cambiado muchísimo el meta. El Gorky y Tristana ha desaparecido, fíjate. Orianna, mucha prioridad. Jinx, muchísima prioridad. Vemos también a Sindra en el meta ya como algo habitual, porque si lo sacamos en la primera partida lo vamos a ver muchísimo. Y como tú decías, Quentin, Smulder, Tristana… Es difícil de verlo. Es que a Lermolder… El propio Korky, ¿no? Korky todavía sí que se puede ver, yo creo. Los otros es más complicado. De todas formas, estoy viendo los Vans y esto va a cambiar mucho. Aparte lo que hemos comentado, el play-gin, esto irá evolucionando. Sí. Hay cosas que estarán. La Jinx, por ejemplo, yo creo que va a estar siempre. Y entiendo que la vamos a ver en la versión de Letalidad con Elite en este velocidad. De movimiento, ¿no? Te puedes hacer collector con oportunidades y luego Phil Infinito, es lo que más he visto yo. Eso es lo más estándar, yo creo, de Jinx. A mí, personalmente, la build de Letalidad no me gusta mucho por cómo funciona la letalidad en el juego, pero con el ataque speed que le pusieron, que no tiene mucho sentido, pues lo puedes jugar. Ojo, adicto al MDK. Adicto al MDK, ¡qué granja ahí, guerrero! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! Señores, empieza el Mundial, primer partido, debut de Matt Lyons, Koi, contra Vikings. 25 de septiembre, día uno. Vamos a ver hasta cuándo dura esta aventura. Podría acabar el sábado o podría acabar el 2 de noviembre. Claro, es que esto no se sabe. Esto no se sabe. Entramos, ahí está, en la grieta del invocador, primer partido de estos Mundiales 2024. Vamos a ver si hay algún tipo de pausa también en este primer partido, que obviamente siempre suele ser el más complicado a la hora de configurar y de que empiece. De momento nos ponían esa cámara dentro de la partida, la cámara que petó, el realizador se vino arriba y ha dicho, me he venido demasiado arriba, me meto directamente in-game. Ha pasado lo de antes, ha petado la firma, fijaos que no tenemos personajes a los lados. Bueno, tenemos un cuadro. A ver. Cuidado con esto, la lanza es buena, el Yoya con Idal y jungla, se quiere transformar en forma de puma, puede haber primera sangre, Nanahue que se va, la lanza al aire, el Yoya que quiere calentarse, auto-attack, auto-attack y auto-attack, le quiere sacar el flash, el Yoya se va. Muy bueno, eh. El Yoya se va, va a continuar. Esto le fuerza TP o que tenga la línea ya muy jodida, eh. Sí, va a tener que tirar TP. Le va a cortar, eh, le va a cortar otra. Llega al anclazo de Álvaro, se ha equivocado, le ha dado a la pared, se tiene que ir, Lee Sin, estamos invadiendo con cambio de líneas. Hemos hecho un swap. Sí. Muy buen swap. Habían pegado un nerf muy grande al swap, ¿no? Al oro sí, pero lo que es la parte de la experiencia, nosotros evitamos los early level de Jinx, que son muy malos, en botlane, dos para dos. Esto es algo que ya vimos en Corea, acordaos, en las finales, lo del dos para uno en medio, incluso dos para dos con support. Ahí está. Ya. Y en la parte del invade, una cosa que ya hizo el Yoya en el Mundial de 2022, aquel Mundial donde Paios y campeón del mundo dijo que fue el rival más duro al que se había enfrentado, el invade tardío, le gustaba mucho hacer esa setup y de momento lo hemos traído hoy. Invadimos parte de arriba. Esto me sorprende mucho esto, porque tampoco íbamos a sufrir tanto con Jinx Nautilus contra Poppy Adreal, ¿no? O sea, no es que estés jugando contra un Varus Calista y que digas que es injugable el level uno… Ya. Y luego… Quieren sacar recursos rápidos para Jinx, a lo mejor. Sí, Nidalee también va a junglar muy rápido. Por cierto, primera vez que el Yoya juega con Nidalee en todo el año, ¿no? Seguro, vamos. Yo no la recuerdo. ¿Está yendo Álvaro a farmear bot? Sí, parece, sí. ¿Está yendo Álvaro? Esto es algo… A ver, divearle, no sé si pueden divearle. Yo creo que le pueden divear, es un 1 contra 4, ¿eh? Claro que puede. Tiene que tirar TP Mirwin o está diveado. Aquí es TP de Casante, ¿no? Aquí es TP de Casante o estamos jodidos, ¿no? Es TP de Casante, sí. No, 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 pero el TP no llega… Ahora sí. Ahora sí que ha llegado el TP. Álvaro se quiere defender. Flash a Álvaro. Viene Casante, Mirwin le quiere defender. ¿La primera sangre para Kemil? Uno por uno. Uno por uno, primera sangre para Vikings. También te digo, ¿eh? A nivel de oro, no nos sale rentable con los kills, pero para Casante es Dios, efectivamente. Tiene una experiencia así. Sí, totalmente. ¿El TP no era dos segundos antes, Sky? No, porque quería que le divearan. ¿Ah, sí? Quería bitear. Ha tirado el TP en cuanto la pop y lo ha empujado. Vale, vale, vale. Pensaba que aguantaba, porque ha proqueado el Aftershock. Así que pensaba que aguantaba. Creo que el outplay. Primera sangre para Camil, por cierto. Casante, que se va a quedar con otra kill. Evidentemente, Jinx en top no se lleva placas y más después de los cambios, pero supa que está bastante por delante de experiencia. Al menos debería estar un poquito por delante. Tiene casi las bodas terminadas, no está nada mal. Quiere ir a por Katy. Puede venir el gancho de Álvaro. El gancho es bueno. Flash de Katy. Vale, muy bien. Buena jugada ahora del support de MDK. Kevin lo ha hecho Álvaro. El flash es importantísimo quitarse la Oriana y de momento el Yoya que sigue y sigue farmeando. Y este es nuestro plan de partida. Tres waves en top, que es lo que más estamos viendo en el swap. Mandas al Casante, recibe la experiencia bajo Tore, como decía Reven, y rehaces el cambio. Y deberías tener ventaja de experiencia en top, ventaja de Oroembolding con la compra contra Lágrima y en medio estamos muy bien, porque el flash que le hemos quemado a Katy. Importante quitarle el flash a Oriana y a Reven. Sí, sí, sí. Es muy castigable, sobre todo con una Syndra en medio. Es que Syndra es un campeón… Que meter en stun no es tan complicado. Claro, es muy bueno para gankear medio, porque en general se juegan pocos campeones en medio y que tengan un follow-up muy bueno a un gankeo. Tan buenos como Syndra. Ya. Es que encima ya no es solo que tenga CC, es que tiene mucho rango, tío. Voy a bajar un poco, chavales, que me estoy volviendo un poco loco. Es que de momento el cleanfit gente no va, ¿vale? Nos han dicho que al stream alemán le está pasando lo mismo y lo están chequeando, que al final es el primer día del Mundial y esas cosas pueden pasar. Bueno, ya hemos visto, el cambio de líneas, Kencro, va a ser viable en el Mundial. No va a ser un cambio de líneas súper largo y que dure muchísimo, pero… Y sobre todo que no vas a sacar tantas placas como antes, que es en plan, venga, tres plaquitas, cojo una y tengo la de carry, ahora quiero pegarme. Por lo que estamos viendo, bueno, ese nerfeo que han hecho, ese cambio, ¿no? Pues se ha visto, ¿no? En estos primeros minutos. A ver el Yoya, ¿qué quiere hacer? Está recogiendo info de dónde puede estar el disin. De hecho, fíjate que estaba pingando por la parte de arriba. Ya. El tema de los swaps, vamos a ver mucho esto. No a tirar placas, sino a… Eso, dos, tres ways. Swaps muy cortos. Cuidado, aquí Mirwin tienen que estampar la oleada e irse para atrás. Está llegando Lissín. No hay flash aún. Está llegando Lissín al carnet superior. Cuidado con Mirwin, que le pueden hacer el gankeo. Mirwin, que tiene el flash disponible. Lissín, que tiene la Q disponible. Pivota, es bastante difícil poder matar a Mirwin. Debería sobrevivir en este dos contra uno. Le va a sacar el emoticono. Se va Mirwin, que todavía tenía el flash. Lissín, por lo tanto, que ha perdido tiempo. Se le oficia la oleada. Yo ya no sé si esto lo puede aprovechar. ¿La oleada se le queda mal? No, porque la Camila va a pusear. De hecho, que Camila quisiera ir a base, no es bueno para ella. Pero estamos mandando a la botlane nosotros. Ya. Sí, y no tiene TP, Camila. Por cierto, me ha parecido ver que han metido lo de Lollisport, por lo que han puesto. La app. La app. O sea, si pasas el ratón por encima, vemos información del campeón, creo. Sí, ¿no? Eso ha puesto. Eso parece. Ya lo miraremos, porque puede ser interesante. Para ver información del campeón y… Igual que habilidades estuve, cosas, todo un poco. Pero ponía algo de la extensión, ¿eh? Es una extensión. Igual que puede ser la extensión. Lo hablamos una vez aquí hace unos cuantos meses, ¿eh? Obviamente ya estarían trabajando en ello, no es que nos queden influenciados. Pero es una cosa que le falta al Loll. La parte de poder tener información dentro de partida que no sea la que sale, ¿sabes? Dragón por Kemins. De momento, va a ser dragón para Vikings. Heraldo que se va a llevar el Yoya. Placas en el carril superior para Supa. Placas en el carril inferior. Que se ha llevado el equipo vietnamita. Por lo tanto, se va a quedar el Yoya con los Kevins. Vamos a ver qué importancia tienen también. Quiere buscar la cazada. El gancho de Álvaro es bueno. También llega el mascafuegos por parte de Jinx. Poppy quiere dar la vuelta. No se quiere comer las trampas. Está en problemas. ¡Vamos a ver la lanza! ¡Hola, Marlene! De Javier Prades. Qué bien, espertado. Viene ahora con la lanza. ¿En qué momento había flasheado, Poppy? No lo hemos visto en pantalla. Yo creo que para el live de bot. La de abajo. Para el live de bot. Sí, porque Álvaro tampoco tiene flash todavía. Ha sido el timing perfecto para poder castigar a Poppy sin flash. La lanza del Yoya, que ha sido también buenísima, para poner el 2-1 en el marcador. Y Supa que sigue farmeando en el carril superior. Supa que tampoco lo hemos visto mucho con Jinx este año, porque ha estado bastante fuera del meta Jinx. Yo creo que habrá jugado dos o tres partidas como mucho. Pero para Supa es un meta fantástico. Entre el Ziggs, que le gusta mucho. ¿El Jin qué tal? ¿El Jin? Viene el Yoya. Cuidado, puede haber jugada. Supa en problemas. Recibe el ultimátum. Un hashtag. Supa se puede morir. Viene Álvaro. Le quiere salvar la vida. Qué bien lo ha hecho. Supa ha ganado muchísimo tiempo. Se da la vuelta con el super mega de Rocket. Y Supa sobrevive. El Yoya se pone 2-0. Mirwin en el 2-1. Mirwin se puede morir. Se lo tiene que llevar. Vamos a ver qué hace Mirwin. Vamos a ver qué hace Mirwin en el 2-1. Utiliza el ultimátum. Lo quiere hacer. Sigue pivotando. Sigue saltando. Pero no va a tener daño. Para matar a Ezreal, que ha gastado. Flash y barrera. Patada de Lee Sin también. Lee Sin ha subido justo al 6. Pero aún así, esta es típico error básico de League of Legends. No puedes sacar ventaja en dos sitios del mapa a la vez. Es de ser denasiada para ir. Sois uno más y estás sacando ventaja. ¿Abajo te toca, tío? Recogerte. Claro, al menos no ser tú proactivo. Que si ellos te avanzan y te sean proactivos, ok. Pero no tenemos que ser... Ha confiado mucho a Mirwin en el 2-1. Y te has muerto encima con el Flash. Bueno, es lo que hay. Lo ha intentado. Si le mata, digamos que es worth it. Es lo que hay. Le ha sacado los amores a Shogun. Eso sí. Sí, los dos no está mal. El Yoya que se ha puesto 2-0, por cierto. Muy por delante el Yoya, que le ha robado ya varios campamentos. Viene de robarle rojo y los golems de arriba antes de divear. Así que el Yoya que va muy por delante. Lástima que no veamos también el marcador de oro. Yo creo que lo van a poner para la siguiente. Se ha petado el HUD seguro. Sí. Vamos a ver la jugada. Me ha gustado mucho cómo hemos jugado. Ah, vale. Este es el dive posterior. Perdón. Qué bien aquí. Bueno, dive porque nos metemos. La ulti es muy buena también, justo cuando estaba huyendo, escapando. Y el Yoya que se ha llevado la kill. A ver aquí qué ha pasado. Sube al… No, sube. Ya era 6, ¿eh? Leasing aquí. Sí. Me lo han inventado. Ah, no, sí, sí. Se lo han inventado, Quentin. Me lo han inventado. Ya era 6. A lo mejor podrías escapar de W hacia la torre, creo, ¿no? No sé. Ya. Ya, ya. Ahí tendrá a buscar a kill, ¿eh? O sea, ha ido… Yo creo que ha ido a por ella. Ha ido a por ella. A ver, en uno pa' uno le mataba 100%. Sí, claro. 3-2 en el marcador. De momento no se ve la diferencia en el marcador de oro en cada línea. Lo que sí se ve es que hay dragón de montaña. Importante. Y estamos casi mil de oro por delante en este early game. Minuto nueve. En medio no ha pasado nada. Sindra contra Oriana. ¿Quién tiene la prioridad de hacer el Sindra contra Oriana? Debería ser Oriana, ¿no? Normalmente, lo que yo he visto, eh. Veremos cuando avance el mundial. Sindra no la tiene early. Cuando tienes doble Q, sí que cambian todos los matchups. Claro. Sindra es que ahora necesita más escalado que antes, ¿no? Sí. O sea, 40 marcas es cuando empiezas a poder incluso tradear. Cuando tienes dos Qs. 60 marcas evolucionas la W. 80 la E. Con 100 en ulti. Si Arruz tiene bota, no tiene terminado el tomo, no va a tener tanto mana como la Oriana cuando suba de nivel y tal. Ya. Eso puede a lo mejor castigarlo un poco a la hora de mantener la línea. Ya. Seguimos en top, eh. Seguimos en top y esto tendría que ser un tres contra tres. Sí, pero esto ya se ha regado. No tenemos. ¿Hemos visto? Su pasta solo no tiene samba. Con ese Watt, sí, ¿no? Juntémonos, por favor. Sí, sí, sí. De hecho, Camille tiene ulti y disponible. Y Lysines también está por la zona. Y Mirwin no tiene TP. Esto puede ser liado, eh. Cuidado. Vámonos, vámonos. Tenemos que ser defensivos. Bien visto. Cuidado. Pues Camille ha entrado. Está calentado aquí. Pues Camille ha entrado. Quiere buscar el engage. Cuidado con esto, que puede ser bueno para Vikings. Hay que protegerse. Hemos recogido. Hay que resguardarse, por favor. Muy listos. Y aquí, Casante, ¿dónde está? ¿No está puxando? Lo está haciendo esto Vikings por los seis Kevin. Está en medio. Esto es la pelea por los seis Kevin. Mirad vos todo lo que viene. Cuidado, Lysine, que quiere buscar el Insec. Cuidado, Lysine, que quiere buscar el Insec. La cual aire. No le ha dado Lysine. Camille está media vida. Se ha llevado Kevin. Queremos pelear. Viene Álvaro. Aparece Mirwin flanqueando. Piña. Mirwin con la piña. Mirwin dando la vuelta. Mirwin está colapsando a todo el mundo. Mirwin está colapsando a todo el mundo. Se quiere meter en el 1 contra 4. Mirwin se lo lleva con el ultimate. Que me ha hecho Mirwin ahora. 3-0 para el Joya. Y hay Kevins que nos podemos llevar. Sí. Y hay Kevins que nos podemos llevar. Kevin lo ha hecho Mirwin saliendo con la ultimate para aislar un objetivo. El Joya se pone 3-0 en la partida. Muy bien esto para Nidalee. Y muy bien jugado el mapa en general. Hemos sabido esperar a Mirwin muy bien. Mirwin para limpiar de Oriana. Miruto 10 tiene el tío. ¿Cuál? Ya tienes Leandri. Sí, sí, sí. No, ya va volante. Ya han perdido mucha wave en bot. No sé si han sido dos wave, pero han perdido bastante. Hemos jugado bien con las líneas laterales. Me ha gustado mucho que Mirwin ha tirado el ulti justo cuando Poppy hacía el escudo. A ver. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Muy listo. La verdad, no ha habido counterplay. Porque ahí era difícil. Te estás metiendo uno contra cinco. Como me dan un cc, de ahí no sales. Porque te van a pegar otro y otro. ¡Ojo! Ya está la diferencia en el marcador de oro. ¡Bien, bien! Ahora estamos ya actualizados. ¡Ahí sale MDK arriba, coño! Ya se ha actualizado. Álvaro, 500 de oro por delante. Hostia, ¿cómo se nota el huce, tío? Cómo mola, eh. Lo echamos de menos, gente. Estaba triste. La experiencia se ve mucho mejor. Es más moderno que el de Beck, ¿sabes? Sí. Ah, bueno, sí. Sigue mal esto. Porque, bueno, hay que quitar el... Muy oscuro, ¿no? ¿El qué pasa? No, es que hay dos. Ah, por detrás está el otro. No, es que por detrás sigue el otro. Claro. Claro, sí, sí, sí. Vamos a tener un parche. Tenemos cinco Kevins, se han llevado uno. Vikings quería denegar esos seis Kevins. Bueno, nosotros es que estamos jugando a la Jinx convencional. El filo infinito de primer ítem y a Tomás por saco. Me gusta mucho que Lluya juegue con este perfil, que no lo he visto tanto. Oye, esta torre aguanta... Supa, una cosa, y Supa va muy bien en la partida. Supa, para mí una Jinx con ventaja en el league game es una alegría. Se va a llevar la quinta placa, Supa la primera torreta para el tirador de Murcia. Se va a poner mil de oro por delante prácticamente. Eso sí, segundo dragón para Vikings, parece. No está yendo a por collector, eh. Se está haciendo filo infinito, Supa. ¿O qué es eso? Sí, no, no, es filo. ¿Filo de primer ítem, eh? Sí. Sí. Vale, han corregido el hook de atrás. Ya está terminado todo, eh. ¿No? Hombre, está por el filo. Minuto 12 y medio casi, casi 13, y ya tienes el puto filo. Tiene filo, botas, doble dagar. En total, ¿qué son esos? Mil de oro. No, no llega a seis mil, pero... A ver el alma, eh. A ver el alma, porque el alma puede ser potente. El alma va a ser infernal. Puedes unos 4.500. El alma va a ser infernal, tú. Oye, Kenro, ¿qué pusiste de alma este año? ¿Cuál he puesto? Yo. No, de alma no. El de montaña he puesto, he cambiado. Es que el año pasado te salió muy bien al principio. Y luego, y luego... No sé, botó la gente, no me acuerdo. Creo que fue montaña, no estoy seguro. Yo puse infernal. Otra placa para Supa. He puesto tecnoquímicos, tío. Siempre hay alma tecnoquímica, ¿no? Bueno, puede pasar. Van a por Mirwin, ahora le encierran en el ultimato un geste, que es un uno contra tres. Teleport también a la torre. Mirwin que debería caer aquí, no puede hacer nada. Tiene la ultimate, pivota, flasea, quiere irse, Mirwin. Se puede ir en el uno contra cuatro, le van a dar la culi. Sin saltar y sin viene con todo. Mirwin va a caer y Mirwin se muere. Y Álvaro, por intentar salvarle la vida, también va a caer en el camino. Dos por cero para Vikings. Ahora, cuidado, porque por salvar a Mirwin, la copa amistad que a Necro nos ha vuelto a afectar aquí. Ya, se ha quedado muy poquito, pero la verdad es que estaba jodido. Lo bueno, en top estamos puseando bastante y aquí, pues, Zupa está bastante cómodo. Lo bueno también es que no había ningún objetivo, ¿no? ¡Ah! Lo habían hecho ya. No se ha llevado la plaquilla, ¿no? Perdón, en cambio, creo que justo Oriana tanqueaba un hit de torre y todo para llevarse esa placa que estaba uno de vida, pero llegó el minuto 14. Igual si tira el ulti antes para intentar escapar. O lo que podríamos haber hecho también es directamente sacrificar a Mirwin y ya está, ¿no? Como dice en el chat de Me Sacrifico, porque han gastado recursos para matar a Mirwin. Ha habido un teleport a la torre, pero aquí Álvaro, que por ayudar… La Shockwave al aire. Se ha muerto. Bueno, sí. Y además que Frescowis estaba recogiendo la de en top. Sí. Y puxando, entonces... Sí, sí, sí. Ahí no te renta pelear. Estás en mala posición. Bueno, estamos, eso sí, 2.500 de oro por delante. El dragón que sale todavía en tres minutos. El heraldo está vivo. Puede haber peleas que hay por aquí, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Tenemos cinco Kevins, que eso es muy bueno de cada partida. El heraldo, que va a ser importante. Y no sé en qué objeto queremos pelear. Segundo objeto, probablemente. Ahora no estamos en mal spot. Hombre, a mí Morallis está bien, ¿eh? Sí, tal vez... No estamos en nuestro mejor momento, pero no está mal, ¿no? Sí. Y tienes una Nidalee, ¿por qué? Te pega unas hostias. Claro, yo creo que sobre todo por la ventaja que tiene el Yoya, podemos pelear cuando queramos. Heraldo, que se ha llevado el Yoya. Heraldo totalmente gratis, que nos acabamos de llevar. El Yoya, que está mil de oro por delante. Y esta torreta, que la vamos a tener que ceder. Mirwin, que sabe que están castigando en el carril inferior. Freskewe está jugando toda la partida, solo lleva 160 minions al 15. Ojo con Freskewe, que lo ha dicho Quentin. Síndra escala y escala mucho mejor que la de hace años y empieza a tener muchas marcas. 72 cargas, esas son dos evoluciones. Le faltan 8 para la tercera. Abrimos medio. Y ojo que quizá podemos ir a por la segunda, ¿eh? Se monta Álvaro en el Heraldo, la torreta de medio que va a caer, la torreta de bot que se la ha llevado Vikings. Yo lo debería pegar. Tenemos cinco Kevins, Álvaro que se monta. Queremos ir a por la segunda. Hay muchos Caneckers ahí pusheando y está el demoler activo. El stun es bueno, cuidado con esto. Quería pivotar Álvaro, la torreta va a caer. Son dos de medio. ¡Vamos! Son dos de medio. Son dos torres de medio que acabamos de abrir al equipo de Vietnam. Son casi 4.000 de oro de diferencia. Bueno, perdón, son 3.000. Eso es tocho, ¿eh? Sí, dos de medio está muy bien. Gran Heraldo. Tiene que tener cuidado. Vale, bien. Hay que recoger la web de top, pushear bot. Y ahora con esta ventaja tenemos que posicionarnos de cara al dragón. Exacto. Es la típica de, vale, dejamos dos dragones, pillamos muchísima ventaja en el mapa, el tercero es nuestro. El dragón es importantísimo, ¿eh? Es punto de alma suya que se te envenena. Exacto. Con una Nidalee, dos torres de medio para poder invadir. Y encima Nidalee por ventaja. Tendría que ser sencillo el setup, sí. Y yo veo a Jinx con 1.200 dolos de ventaja a Quentin y me pongo feliz. Y mira que no está en el segundo ítem por poco, ¿eh? Le falta muy poquito para hacerse ese bailarín espectral. De hecho, que es 600, lo que le queda con mucho. A lo mejor quiere hacer un reset rápido y comprárselo antes del dragón. Le da tiempo. Nidalee ha ido por una build un tanto más defensiva de la normal, ¿eh? Zonias, es verdad. Brazarete de la buscadora. A ver, contra Camille, Shockwave, lo veo bien, ¿eh? Está bien. Con la ulti de Niga Smith. Puede calentarse también un poquito más con esto, ¿no? Se puede meter, tirar un zonio. Ahora lo que nosotros tenemos que intentar es jugar con la presión de medio que estamos haciéndolo. Cuidado, ¿eh? Que no nos maten ahí a alguien. Sí, cuidado, porque el tercer dragón doble, ¿eh? Pero es sacar algún salmone, si podemos. Si no podemos, nada. Pero que para un flash... Yo creo que se ha colgado. A Lissín y a Liana. Cuidado, que van a por Frescowey. Cuidado, que van a por Frescowey. Frescowey no suele esperar. Le quieren hacer el 2 contra 1. El stun es muy bueno. Frescowey está sufriendo. Tiene que defenderse con la ultimate. Ahí el teleport de Midwin. Que se va a quedar ahora mismo en tierra de nadie. Aunque está llegando el Yoya. Hay que pelear, ¿eh? Hay que pelear. Tenemos que encerrar como sea. La lanza que no va a impactar el Yoya. Salta en forma de puma. Quiero ir directamente a por Lissín. No, estamos viendo a Oriana, pero queremos ir a por Lissín. Si matamos a Lissín, es dragón gratis. Si matamos a Lissín, el dragón es gratis. Se la va a llevar Zupa. Cuidado con Midwin. Está encerrado en el ultimatum. Midwin que se va a morir otra vez. La kill se la va a quedar Camille. 5-6 en el marcador. Dragón que sale. No hay jungla en Vikings. Pero somos dos menos. Claro, uno menos, perdón. Pero con Lissín ellos no deberían flipearlo. Porque con Nidalee le ejecuta a dragones. Es muy fácil, además. Hay que defender bot. Hay que defender bot también. No sé cómo ha muerto Aymir. O sea, entiendo que… Porque ha tirado TP para defender la jugada. Pero estaba pegándose o algo. Ulti de Camille, le han colapsado. Sí, no va a poder cortar ningún back. De momento no vamos a por el dragón. Quiere a Álvaro buscar a alguien. De momento no va a encontrar a nadie. Quiere chasear a Álvaro. Sí, sí, sí. No tiene teleport Camille. No tiene teleport Camille. Ay, qué lástima. Digo, no tiene teleport para escapar. Pero no vamos a ir a por ellos. Ellos han gastado destello de Lee Sin, ¿no? Poco más. Destello de Lee Sin, sí. Y teleport de Oriana y de Camille han gastado también. O al menos Oriana ha gastado el teleport en algún momento. La actividad de Supa es histórica. Bailarín para Supa, ¿eh? Más capa de agilidad. Sí. Ahora ya es momento muy bueno para Jinx. Que no tiene el Fantasmal, pero tiene el destello. Cuidado con esta torre de medio. Vikings que quiere tirar la torre de medio. Frescowey sigue pusheando el carril inferior. 80 y 3 cargas también, Frescowey. Ya tiene otra evolución. Perdón, esto debería darnos mucha ventana de cara a poder hacer un pick y jugar con los Razers de Jinx. Ya. A ver. Vale, la Wave ha graseado abajo. Ellos no tienen esa visión. Ellos para entrar… También no tiene TP, nos lo van a arreglar. Tienen que dar una vuelta de narices y entrar por abajo. Esto a ellos se la pela, porque es un dragón que sube su punto de alma, pero al llevar dos, ese está… Sí, aparte, sin TP de Camille, sabes que no… Como dice, Kengro te lo van a regalar. Tranquilidad te da tener dos. Mira que es buen dragón para ellos, porque ponerte a punto de alma sería la hostia, pero prefieren darle oro a Camille. Onda de choque para limpiar la oleada. Camille que tira la torre de top. Segunda para Vikings. Mirwin va a defender top. Cambio de frente. Hay que tirar la torre de bot, Reven. Y la va a tirar Frescowey, yo creo. Sí, yo creo que ahora la tiramos 100 %. Sí, va a Frescowey. Tiene toda la jungla de bot guardeada. Está Álvaro dándole cobertura. Ya la estamos pingueando. ¿Hemos visto a Lee Sin? Bueno, parece que Álvaro se va, quizás. Hemos visto a Lee Sin, Álvaro se va. Mirwin no quiere forzar. Camille tiene muchísima ventaja. Es ahora mismo la esperanza total de Vikings, la única que va por delante. Torreta para Frescowey, que lleva 200 minions al 20. Y se ha llevado la torreta. La Hydra acaba de tener. Una Camille que tendríamos que neutralizar contra nuestra combo. Tenemos Nautilus, una Syndra para cortar el salto. Lo que pasa es que tiene un buen combo, como se te cuele por ahí en la backing. Y con la Shockwave. Me jode ese ward que no estamos viendo. ¿Cuál es el ward ahí? El team que es rojo. No tienen TP aún, ¿eh? Ya. No, pero para la Camille es buenísimo. Es el ward contra Fnatic. Es el ward de Fnatic, el Fnatic Incident. Me voy a poner nervioso. Cuidado aquí. Cuidado. Quieren cazar a Mirwin arriba. Vale, ese lo hemos visto. Este lo hemos visto, estamos limpiando. Cuidado con los teleports a la espalda. Tienen dos ward alrededor de la torre de tier 2 en top. Estamos dentro de la jungla. Estamos yendo a por Camille. Tienen muchos wards detrás nuestro. Tienen muchos wards detrás nuestro. Sí, hay que tener cuidado con el rojo, ¿eh? Cuidado con el rojo desde el lado azul, que esto me trae recuerdos. Camille aún no tiene TP y la tenemos por delante. Y tenemos demoler. Cuidado con esta torre. Se está intentando colar Lee Sin. Cuidado con esta torre. Activamos el demoler. Acabamos de ver a Lee Sin. La torre ha caído. La torre ha caído. Camille en problemas. Podemos reventarla. La Camille ha caído. El Joja se lleva la kill. Vemos el TP. El Joja se pone 4-0. 6-6 en el marcador. Eso sí, Vikings va a responder con torre de medio. Ok. Está bien. Worth it totalmente. Kill, torre y TP de Oriente. Tienen tocar la segunda torre de medio. No creo que se pueda llevar mucho Treal, ¿no? Como mucho para Dodax. No, no, no. Nada, nada. Vale. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Jinx tiene casi tres ítens, ¿no? Ah, vale. Que se ha comprado el cetro. Se está comprando dos ítens a la vez. Bueno, se comprará… Algo de robo de vida. Me imagino el cañón por un lado y deja el robo de vida para tener el lifesteal. Ya, pero no se suele hacer esto, ¿no? No, esto es raro. No sé si es algo cambio del parche, que habrá un buff al cetro o algo así, pero te alentizas mucho tu tercer ítem. Esa es mejor de tres, gente, eh. No es al mejor de uno, es al mejor de tres. Queremos rotar al carril superior. Queremos ir a por Oriana. Estamos pingando Oriana. No tiene torreta. Oriana está buena. Yoya, que quiere dar el lanzazo. No va a ir a por Oriana. Supa, que está solo ahora mismo en medio. Lee Sin le quiere dar la patada. Está entrando por la espalda. Lee Sin, van a ir a por Supa. Van a ir a por Supa. Ya lo estaba diciendo. Menos mal que no le va a dar la Q. Supa se da la vuelta. Supa castiga mucho. Esquiva la Q, tanto de Real como de Lee Sin. El zap no se lo va a dar. Y Lee Sin, que quería buscar la espalda de Supa. De hecho, ahora que ha dicho eso, mira también mi Dalí y Reven. Ha hecho sacando lo mismo. Se ha comprado el brazalete y no lo ha acabado. Pero con los Zonia… Porque no lo ha llegado a usar. Claro. Con los Zonia es diferente. De hecho, lo normal es que busques la vara innecesariamente grande antes que los otros componentes porque usas el brazalete o no, vas rabadón o te acabas el Zonia. A alternas. Aquí Mirwin, que debería aguantar bien, a pesar de que va mil de oro por detrás. No debería tener muchos problemas Mirwin, que va a aguantar bien la oleada. Y está recortando también un poquito. Y está recortando diferencia, exacto. No está mal. La Sindre ahora con el objeto este de la descarga… La descarga eléctrica, ¿no? La tormenta. La descarga tormentosa. No, no. Frescoware está en un muy buen momento. ¿Cuántas cargas tiene? Cien. A que coge lo destroza. Necesitamos que tenga cien. Con cien ganas el execute de la R… Que es muy importante, ¿no? Sí, porque con el 15% de la vida o menos lo matas. Y luego con 120 gana un 15% de poder habilidad total. Que es, digamos, su mayor power spike ahí. Es el último. Ya. A partir de ahí ya no escala más. Claro, por eso Sindre ahora escala más, porque quieres 120 cargas. Sí, pero el tocho para mí es el de cien. El de cien, el cien es una barbaridad. Es de disputar hostias. Ahora va a venir su buen momento en la partida, ¿no? Por eso decíamos que Sindre, respecto a la de hace años, ha cambiado muchísimo. Lo que pasa que ha estado fuera del meta también. No ha sido un millenar que se vea muy habitualmente, ¿no? Bueno, sale el dragón. Cuénti. Es que todos los magos han tenido un sprint de verano. Muy mal. Bueno, quitándole a CIR, ¿no? Un juego con Mirwin puede ser buena. A ver, es buena. Tiene buena en la espalda. Ezreal ha gastado el salto. Ezreal flasea. Tiene la barrera disponible. Le va a dar el zap. Supa, Mirwin no llega. Le va a tirar la ultimate. También Jinx. Llega la ulti de Nautilus. De momento, no hay cazada. No muere nadie. Poppy, que también aguanta. Supa sigue pegando. TP detrás. Viene Camil. Cuidado con esto. Fresco, y no va a impactar el stun. Vikings, que está muy tocado. El dragón que aparece. Camil, que también está en la zona. Parece que se va a ir el equipo. Viendamita van a regalar el dragón. Nos lo dan. Van a regalar el dragón. Dos infernales de puta madre. Ha sido muy buen engage ese, eh. Lo van a regalar. A ver, regalará un segundo. Uy, cuidado con el fechic. Cuidado. Lee Sin, que se va. No creo que lo cedan. Es un segundo infernal. Es que ha tenido que vacar Poppy, ¿no? Bueno, está llegando, ¿no? Está llegando. A ver qué hacen. Cuidado. Quieren ir a por Fresco. Se da la vuelta. Cuidado con esta. Puede ser buena. Llega la ulti por partes. De Sindra y el lanzazo del Joya, que va 5-0. La ulti llega por parte de Mirwin. Doble para el Joya también. El zap es buenísimo. Que tiene problemas. Va a ser la triple para el Joya. No, se la va a quedar Zupa. 3-0. 9-6. Dragón y Nashor. Puede ser. Ojo. No lo robe, que no lo robe. Ojo, 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 ojo. No lo va a intentar. Si lo roba, es Nashor. Si lo intentas robar, es Nashor 100%. Claro. Y con eso igual también. Y encima quizá ni lo roba, ¿sabes? Es demasiado risky. Qué bien. Qué bien esta jugada. ¿A quién creo? Qué bien esta jugada. En cuanto Camila ha fallado el tiro de gancho, estaba muerta. Y esto lo dirá para nosotros. Una compo donde podemos hacer un pick y jugar con la pasiva de Jinx. De hecho, aquí Zupa lo que consigue es que la Oriana pueda esquivar. Ojo, en el directo, Nashor puede haber pelea. Está llegando el equipo viendamita. Quizá lo tenemos que parar. Estamos muy tocados. El Stun de Fresco. Buenísimo. Es brutal por parte de Sindra. Llega la ultima. No le va a dar a nadie. Se va a quedar a un golpe. ¡Ahhh! Ha sido muy bonito. Le rozó la calva. Le rozó la calva. Ha parado el Nashor Vikings. Nos vamos para base con los dos infernales. ¿Pueden hacer ellos ahora o…? No creo. No creo que puedan hacérselo, ¿no? No, no, no. Realmente van a limpiar. Madre mía, el Joya está al 14 y va a 5-0. Vamos a intentar, ¿eh? Pues sí lo van a intentar, ¿eh? Pues el Reven tenía razón. Hostia, cuidado, ¿eh? Pues el Reven tenía razón. O no. Pues el Reven tenía razón. El Nashor va a ser para Vikings. Llega el teleport. El Joya lo sabe. El Nashor está hecho. Llega la ulti por parte de Poppy. Se van a llevar el Nashor. Se lo va a quedar Lee Sin. El Nashor se lo va a quedar Lee Sin. Falló grave. Tenía razón Reven y además el Joya estaba por la zona. No nos lo esperábamos. No hay objetivos en el mapa ahora mismo, Quentin. Esto ha sido un poco pecar de inocentes. Hemos reseteado todos menos el Joya. Sí, además sin visión ahí fija, ¿no? Porque nos han sacado y… Y ellos después de hacer el respawn han dicho pues vamos al Nashor se han ido, ¿sabes? Bueno. Importante que el power-up del Baron no sea mucho, ¿eh? Que no nos rasquen… Es el primer Nashor. Van perdiendo y no hay dragón. No debería afectarnos mucho. La putada es que no tenerlo nosotros más que lo tengan ellos. Ya. Yo creo que lo que van a hacer los otros es ganar tiempo, ¿sabes? La típica para las waves y tal, pero no creo que nos hagan mucha ventaja. Bueno, y que te lo quitan a ti. Esa es la gran putada. Claro, claro, obviamente. Tercer item en Jinx. Sí, sanguinaria, fila, bailarín. Joder, es la build de toda la vida en el LoL. La build de Season 2, ¿eh? Ellos ya tienen también ítems. Y rara también, ¿no? Bueno, a ver. Lo raro es el fervor número dos, digamos. ¿Sabes? Cuidado con esta posición, eh. Cuidado, Lee Sin, que se ha colado. Sí. Cuidado, Guri. Álvaro, búscalo. Cuidado, Guri. Cuidado con Guri, con la mascota de Bope Esponja. Vamos a la Gary. Buscando wars del flanqueo para que no nos hagan la típica con un TP de Camila a la espalda. Tenemos que cubrir a Jinx. Hay que cubrir a Jinx ahora. Estamos peleando, si peleamos, es sin Sindra ahora mismo. Calma. Un minuto y medio de Nashor. Como dicen Skyn, Sindra no está. Además, está cerca y llegando a las 120 cargas. Importante en Sindra también, por supuesto. Vikings, que de momento no puede aprovechar mucho el Nashor porque obviamente no tienen prioridad en ningún sitio. El dragón va a ser clave en dos minutos. Un minuto… Y en esos dos minutos, deberíamos dejarle la próxima wave a Fresh para que consiga el canon y con eso tenga 118 cargas. Y le faltarían dos, que es dar una habilidad. Va el rabadón siguiente, ¿no? Con esa vara. Sí. Y el rabadón más la pasiva, cuidado. Sí, sí. No, te pones en 600 de AP. Te pones en mucho AP más éxito. De verdad que va por detrás, pero ya pica eso. Ustedes sí, ten cuidado. Sí, hombre, al final es lo que consiguen con el Nashor mucho tiempo. Estamos en el minuto casi 30 de partido. El Nashor, eso sí, se está acabando ya. Oriana, son 1500 de powerplay para Vikings. Muy poquito, pero es lo que hemos hablado. Alguien va a tener que ir top. Alguien va a tener que ir top, estoy de acuerdo. Sí, y de hecho estamos buscando esta cazada, pero alguien va a tener que ir top. ¿O es intercambio de torres, Reven? Pues sí. ¿Queremos intercambiar torres? Eso parece, ¿no? Está bien. Yo me concipro, Kevin siempre lo firma. Bueno, va a ser torre por torre. Me parece bien. Ahora Oriana va a tirarla de top. Y el Nashor se va a acabar. Y jugamos otra vez en dragón. Sí, Oriana, yo creo que esto es imposible impedir que tire Kati la torreta. El jugador con más experiencia de Vikings, sus terceros mundiales de manera consecutiva. Kati que los ha visto, vamos, de todos los colores hasta en todas las peleas. El back es malo. No le va a dar la Q menos mal, porque no habíamos backeado a la vez. Y Frescogui va a recoger la oleada de top. Tiene TP, así que puede pushear toda la oleada de top. A ver si termina el gorro, macho. Cuarto dicen para Jinx, ¿eh? Pero le faltará un poquito. Cañón de fuego rápido para Supa, que está en el mejor momento de la partida. Ahora mismo, el más importante para Fresc, conseguir las 120 cargas. A ver, si consiguias dos cosas con el Rabadón. Claro, Rabadón y 120. De hecho, Quentin, es 16, 120 y Rabadón. Sí, ahí está. Ya las tiene. Y si tiene el Rabadón, ha pegado un salto de calidad brutal. La partida está en Supa, ¿eh? Cuatro ítems Jinx, minuto 30. La teamfight va a depender de si Supa sobrevive o si caza la Supa con la Camille, la Oriana, la Alicina. El Yoya pica, ¿eh? Como te doy una lanza, cuidado. Sí, sí. El Yoya, bueno, es que va 6-0. De hecho, 2.000 doros por delante. Aunque ahora está el 14 y Lee Sin al 15. También sube al 15 el Yoya. El Nashor, que le ha dado bastante experiencia a Lee Sin. Sale el dragón y este dragón, cuidado, no es el alma, pero sería el tercero para nosotros, infernal. Cuidado, la cazada que es buena. La cazada que es buena. Poppy, chao, 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 chao. El Yoya 7-0. Dos por cero también. Vikings, que ha llegado tarde y mal al dragón. El dragón, el dragón, el dragón, el dragón. Se lo va a quedar Lee Sin y lo roba. Se lo va a quedar Lee Sin y lo roba el calvo. Hay que seguir chaseando. Mirwin, que lo tiene claro. Quiere rascar kills y quiere seguir matando. Ezreal en problemas. Hay que ayudar a Mirwin. Mirwin se puede morir. Mirwin sigue aguantando. Llega la ulti de Ezreal. Se pone el Yoya por delante. Esto va a ser bueno para Zupa porque llega gratis y va a matar a los dos. Se va a llevar la doble Zupa, aunque creo que una efectivamente se la ha quedado Mirwin. ¿Tenía el Zonias el Yoya? ¿Lo ha tirado? Creo que no, porque juraría que... No lo ha gastado. Cuidado con la torre de medio. La va a tirar Vikings la torre de medio. La va a tirar Vikings la torre de medio. Les va a salir bien al final la jugada. Esto es una mierda. Esto es una liada. Les va a salir bien la jugada, macho. ¿Por qué hemos hecho de pez en el dragón? No entiendo. Mira que esto es buenísimo. Puedes hacerlo, pero no sale Yoya. Claro. Pero lo que dice Skynes, espera a Sani y a Lee con todos muertos. Ya. A ver. Aquí el Yoya no está en el... Bueno, para empezar, Frescowis ha muerto. Que no nos hemos dado cuenta. O al menos yo, perdón. No, yo no me he dado cuenta. Yo tampoco lo había visto. Nos roban el dragón y, claro, aquí tiene que dar toda la vuelta a Jinx. De hecho, Jinx, ¿qué está haciendo? Está clicando raro. A ver. Ulti de Dreal. El Yoya tiene Sani así, ¿no? Sí, sí. Lo podría haber tirado, sí. Sí, porque aquí ya, una vez que llega supa, sabes que has ganado. Bueno, menos mal. Que Mirwin ha sobrevivido. Y encima, torre de medio tirada. La madre que me parió. Se está envenenando esto. Se está envenenando este partido. Sobre todo porque encima… No, no, el dragón duele. Habíamos matado a todos y luego el estar chaseando tanto que vale, sí, les matas, consigues oro, pero no hemos podido progresar en objetivos, no hemos podido tirar… O sea, es la típica teamfight que tienes que tirar inhibidores después de matar a dos o tres. Hombre, pensar… Nos hemos quedado sin el dragón y no hemos tirado ni una torre tampoco. La Camila miedo, ¿eh? Sí. La Camila ahora mismo es win condition total para Vikings. Está casi… Sonya es para supa. Sí, está muy bien pensado. Para evitar el engage de Ultimátum, gestech. Claro, pensar que una teamfight que empieza dos por cero clara para ti acaba mal es loco, ¿eh? Porque la primera en caer es Oriana. El problema es que después de hacer los dos picks nos hemos spliteado. Uno ha ido a la parte de abajo, dos han ido al dragón, el Joy ha ido por la parte de la jungla… Sí, sí. Espérate aquí que… Esta puede ser buena, pero tiene la piña. Lástima. Bueno, Vikings está a mil de oro. Bueno, bueno, bueno. Camil, 3.600 por delante. Se está envenenando esto y estoy un poco acojonado. Sí, sí. Tendría que estar bien en side siempre y cuando esté bajo de torre. Claro, claro. Y está en rango, sí. Aquí tenemos que limpiar toda la visión. Lo que pasa es que hay que… Trinques, trinques. Oriana se ha pirado, tiene TP. Estamos pasando por encima de un guarda, ¿eh? A ver. Cuidado. No es mal momento para hacerlo, si es ranchado a base, no se ha ido. ¿Queremos forzar el TP de Camil, tal vez? No. No lo sé. A ver, tenemos un Nashor muy rápido ahora mismo. Cuidado, Frescowey puede morir, ¿eh? Frescowey puede morir, no, lo ha visto, ¿eh? No, no, no. La ha saltado Camil. Aquí vamos a forzar el TP de Camil, vamos a ver. Ah, no. Cuando lo ponemos así un poco no mola, está en plan… Ahora, de momento, queremos sacar el TP de Camil, que no tiene flash, por cierto. Supa se ha comprado Zonius, ¿eh? Sí. Sí, sí. No, no, a mí el Zonius me gusta, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que se acabará haciendo GA, pero claro. Sí, luego la gente que yo no lo tiene, no te va a revivir. Ya, ya. Bueno. Te da un poquito de armadura, bueno. Yo qué sé, todo su malo. Vamos a ver. Supa sigue farmeando en medio. Casante que se va a bot. Mirwin, que no tiene flash todavía. Sí que ha terminado el Jaxxho. Está 4.000 de oro por delante Camil esta partida. Camil le da mucho miedo. Eso va a hacer Guardian Angel también. Bueno, el siguiente dragón, señores… Hay que pelearlo. Ahora volvemos a lo de antes. Ahora hay que intentar ganar la zona. Una pelea que no sea un engage ni una teamfight. Forzar algún salmones y sacar… Mirwin se va a encontrar con Camil. Camil no tiene flash. No tiene tiro de gancho. No, estábamos muy lejos. Qué lástima. No tenía la E. Para hacer lo que decía Reven, teníamos que habernos movido de medio antes, ¿sabes? Pero sin prío de la wave tampoco era… Ahora, la cosa es que está Nashor up, ¿eh? Sí. Entonces, es más complicado comitear en dragón porque se te pueden hacer el Nashor. Encima, en este tipo de bailes, Ezreal es muy bueno porque te pokea mucho. Cuidado. Cuidado, Mirwin. Sí, Ezreal molesta mucho. Hoy vemos la ulti. Ha tirado ya Ezreal. No ha hecho mucho daño Álvaro. Dependemos un poco de un ganchito, ¿no? El gancho encima de Poppy. Cuidado la ulti por parte de Álvaro. Mirwin, que le quiere proteger la ulti. No ha sido buena de Nautilus. Queremos cazar a Lee Sin. Pues no hay ulti de Nautilus. Es verdad que ahora mismo el cooldown no es tan alto, pero deben ser 65 segundos fácil. Vale, buena trampa de Nidalee. Hemos visto a Camil. Hemos visto a Camil. Mirwin lo sabe. Mirwin se da la vuelta. Mirwin se queda encerrado en el dos contra uno. A Mirwin le hacen mucho daño, ¿eh? A Mirwin le hacen muchísimo daño. Mirwin se puede morir. Quizá va a tener que flanquear. No va a saltar Lee Sin con la Q. Tiene TP, Mirwin. Tiene que resistir a Mirwin. Tiene que volver con TP. Tiene TP. Le va a matar la ulti. ¡Jodas! No, no, no. Vale, vale, vale. La ulti pierde bastante. El tema es que no llega ahora. Puede ser Alma Infernal. Lederalee está muy tocado. Frescowee está flanqueando, está dando la vuelta. Viene Alma en el blanco. El buenísimo balote a Frescowee. ¡Esto es bueno! Bien. Oriana está caído cinco contra cuatro. Viene Mirwin con el teleport. Viene Mirwin con el teleport. Cuidado, el Alma Infernal. Es un cinco contra cuatro. Viene el tiro de la chulisín que lo puede robar. De momento no ha caído. Se va a morir Camil. ¡Eh! ¡Dragón, dragón! ¡Shutdown! El dragón, el dragón, el dragón es nuestro. El dragón es nuestro. Intentemos acabar. Puede ser Nasr. Teleporta arriba. Quieren acabar. Queremos doble. Teleporta arriba. Frescowee quiere llevar la torreta. La torreta va a ser gratis. Seguro se va a abrir la base. Lento ahora, eh. Y el push de medio también. Muy bien. Lento ahora. Muy bien jugada en esta teamfight. Lástima el robo anterior. Si no, tendríamos el Alma Infernal. Queremos acabar la partida. Queremos ir a por Lee Sin. Viene Mirwin. Jugando un poquito agresivo con Casante. Los cinco kevins que también se notan. Estos son dos inhibidores. El stun es bueno por parte de Frescowee. El gancho al aire por parte de Álvaro. Poppy que limpia toda la oleada. Álvaro puede morir. Álvaro se va a quedar en golpe. Poppy ha limpiado toda la oleada. Y de hecho, ya el inhibidor de top. No ha intentado acabar. Ya ha sido liada. Cuidado. No, porque no acabamos en esto. ¡Qué fresco! Es bueno en golpe. ¡Fuera! Lo va a matar Supa con el Super Mega de Trockett. Pelea, pelea, pelea. Mirwin quiere pelear. Queremos acabar incluso. Supa que pega una barbaridad. Es doble inhibidor. Víkix que se defiende debajo de la torre. Va a caer la primera de Nexo. Yo creo que esto podemos acabar. Cuidado con la Andalda. De hecho, que es la primera de Nexo que ha caído. Cuidado con el reset de Jinx. Tiene la torreta para resetear. Llega el último. Estoy por parte de Camila. Ayuda a Supa. Supa que pega una barbaridad. Supa que está volando en la primera partida del Mundial. Hace lo que quiere y sigue pegando. Quiere pillar el reset. Supa que flasea. Lo quiere matar en la base. En la base no hay daño. Porque la Fuente le salva. El stun es bueno. El Nexo que cae. 1-0. 1-0. Calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Vamos. Calma. Calma. Vale, va. Se envenenó. Se envenenó. Una más, va. La hemos liado en el dragón ese, en el tercero. Ha habido alguna liada que otra. Sí, el reset del Nashor, el dragón que a ellos les ha dado el punto de alma. Ha habido un Nashor gratis, como dice Quentin. Sí. Sí. El robo del dragón también hace daño, evidentemente. Además, estaba lluvia por ahí, que no es que se haya muerto y tal. Además, errores que te puedes ahorrar. Tampoco son, no sé. A mí me ha acojonado esta partida. Mejor que pase ahora. Tengo los huevos aquí ahora mismo. Reven ha puesto el tornillo de esta partida. Esta partida, au, au, au. Yo no he querido ser un puto cenizo de mierda. Es la primera del Mundial. Calma, calma. A mí… Me encanta este perfil para él, con rango y tal. Tío, pero una cosa. ¿No os toca los cojones en Laneswap? O sea, somos mejores que ellos. No, pero da igual. En Laneswap… No es como antes. Vamos a jugar líneas, tío. Vamos a ganar el 2 para 2 en bot. Vamos a ganarle el 1 para 1 en top. Con una jeep. O sea, ¿por qué jugamos Laneswap? El tema de Laneswap es porque ellos detectan que la única condición de victoria que tiene es la Camille. Claro. Entonces, con el Laneswap lo que quieres es dejar a la Camille un nivel por detrás de Casante que, de hecho, lo hace. Que se ha hecho. Pero el problema es que hay dos liadas. La primera, la primera sangre se la lleva Camille sobre Álvaro. Sí. Y lo segundo es que hay una doble kill en la podrin donde Camille saca a otra. O sea, es como lo que habías hecho durante todo ese Laneswap. Se ve denegado primero por la primera sangre y luego por ese asesinato doble donde Camille se lleva a otra. De hecho, es que sin Camille no era nadie. Pero ¿tú crees que en el 1 para 1 una Camille desgoza al Casante? Contra Casante le parte. Sí, sí, sí. ¿Le está ganando? Del 1 al 6, no. De hecho, tú piensa que está. Vamos a banearla. Pero... ¿Qué hemos baneado? No, no. Hemos quitado el Cix para no cogerlo nosotros primero. No en los tres primeros, eh. Reven corta rollos en el chat. No, no. Reven corta rollos. Y luego piensa Reven que aparte la Camille siempre va a ser una amenaza con la Oriana. Que sí, que sí. Entonces, para mí es como, si Camille no está, la partida es gratis. Entonces, dicen, no es porque el match up en la bowling vaya mal, porque el match up en la bowling está absolutamente igual. Es simplemente por dejar por detrás a la Camille. Calma, calma, Reven, calma. Que ya nos estás matando, tío. No, perfecto. Calma, que vamos 1-0, joder. No nos mates, tío. Va, calma. Me he cojonado, me he cojonado. Bueno, es el primer partido mundial, el partido inaugural. Yo me quedo también con que los errores que pasen ahora, primer partido, tal, que digan los chavales, hostia, que vaya cagada, venga, vamos a espabilar, ¿sabes? Sí, bueno, y que ya vemos que vikings, somos mejores que vikings, pero que han llegado hasta aquí. Están 20 minutos. ¿No te has cagado en ningún momento? Yo me he cagado, sí. A ver si soy el único aquí que se la han subido los huevos, supongo. Lo que sí que está claro es que lo que son teamfights, hemos ganado todas las putas teamfights. Lo que pasa es que luego, en nuestro estilo, liarla, uno contra dos, me matan, me pillan por aquí, no sé qué, me roban esto. Para mí, igualmente, la gran cagada ha sido el Nashor gratis que se han llevado por timear mal. Eso ya es el dragón. Es porque ese Nashor era nuestro. Más que cagan ellos con el Nashor, es que ese Nashor nos daba la partida. También el dragón ha sido un poco porque haces DPS. Podemos smitearlo y ya está, es un dragón. Hay que mantener la concentración todo el rato, no pensar que vamos a ganar 100%. Ha habido momentos de desconexión, yo creo. Errores que dices, hostia. Ya. Luego las teamfights creo que hemos sido bastante superiores. Biggs, está bien. Sí, sí. Bueno, va, una más, calma, una más. Vamos, Kengi, va, hay que animar a la gente, va. Estoy full motivado. Bien, 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 bien. Bueno, bueno, es un poco lo que decía Cuenti, ¿no? Que al final aquí, no hay nada en la vida. Uno regalado. De verdad. Que uno tiene mucho menos nivel que otros, por supuesto. Pero ¿cuántas veces hemos visto al Fanatic de turno, Team Liquid de turno, G2 de turno, en días que dices, pero ¿qué es esto? Y que un mapa te puede dejar cualquier equipo. Pero que en este Mundial, bueno, en este y en todos, no hay ningún equipo que no esté aquí por mérito propio. Evidentemente lo que dice Ibai, comparar a Genjo, a Hanwa Life con Vikings, hombre, pues no, tampoco. Hay siete escalones de diferencia. Pero, colega, que son campeones de sus ligas o segundos, no es… Ya, ya. Pero Reven aquí quiere ganar a lo bajini, como dice en el chat. A lo bajini. A lo bajini. Oye, hay que ir calma, perfil bajo. Tenemos 100% de winrate, eh, God. Sí, creo… ¡Deténgalo! Vamos. A ver, confío en que la segunda sea mejor que la primera. Me gustaría cerrar esto 2-0, principalmente porque nos aseguraría estar ya en el bracket de arriba 1-0 y jugaríamos el viernes por clasificar. Os recuerdo a todo el mundo cómo funciona. Si ganamos otra partida, jugaríamos el viernes contra el partido que veremos a continuación contra el PSG y Pain Gaming. Si perdemos, tercer mapa. Simple. Eso es. Si perdemos, tercer mapa. Vale. Me imagino que… Hoy no apetece tercer mapa, eh. No. Hoy no apetece. Por lo que sea, hoy no. Hoy no apetece. Me imagino que Vikings elegirá el lado azul. Y nos iremos al rojo donde no estamos mal, en teoría. No. De hecho, yo creo que en el lado rojo nosotros cambiamos bastante nuestros Vans. Si vamos al lado rojo, yo no sé… Claro, evidentemente habría que ver info de screens y tal. Yo no sé cómo es Vikings con el Ziggs. De verdad, nosotros el Ziggs… Hablaba con Karchez hace unos días. Nos gusta mucho. Supa, le gusta mucho el Ziggs y se le da que te cagas. Y Ziggs está muy fuerte. No ha sido tan nerfeado. Un poco la pasiva y tal, pero ya está. No es lo mismo de los play-offs de Corea, pero efectivamente no es un personaje inútil. Somos el equipo del Mundial con más victorias. Hay que tuitearlo. MDK 100% win rate en Worlds. Z1 0%. Son facts. Lo que hay. Punto. Son facts. Hostia. Qué sensación estar en el Mundial sufriendo. Aquí lo vamos a pasar muy mal, eh. Te lo aviso. Si en el primer partido contra Vikings ya tengo esa sensación de casi ganas de vomitar, de los nervios, es de los nervios, lo vamos a pasar muy mal, eh. Pues bueno… Si no, gomito… Pero lo bonito de esto también. Bueno… O sea… A ver, yo la realidad es que he visto el equipo muy superior en tema de teamfighters, es una locura. Que luego son las liadas nuestras. Ah, que son las de ahora, tú. Qué guapo. Qué guapo esto. Qué buenas cazadas en Oriana, eh. Katy ha sido colega, eh. O bueno… Sorprendentemente Katy, que es el jugador con más caché y con mejor trayectoria de Vikings. Cuando se estaba hablando muy mal del top laner, por ejemplo. El top laner… Sorprendente. El top laner hemos escuchado de Narnahue, de todo. Vamos a ver qué dice el alquimista de Alquimist. El primer pick de Worlds 2024, y la primera pregunta es que ustedes están lanzando este torneo con un banger B1 Nidalee pick. Entonces, cuáles más, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el proceso detrás de esto? Creo que es un jungler muy fuerte. Creemos que es un jungler muy fuerte. Que puedes invadir, puedes hacer contra jungler. Y por eso para nosotros es un primer pick, porque además Mirwin lo juega en top. ¿O se dice concentrado en el meta o en el oponente? Nosotros hemos probado nuevas cosas. Hemos intentado elegir lo que en el metajuego mejor nos complementa. Vamos a hablar un poco de las impresiones, de cómo habéis estado en el escenario con la gente que es fan a favor. Somos rookies. Es nuestra primera aparición en el Mundial. Queremos aprender, así que no tenemos mucha presión. ¡Muchas gracias por la entrevista y best of luck throughout Worlds! ¡Muchas gracias! Muy bien. ¡Bien hecho! Ya no saqué info, ¿no? No saquen info, por favor. Que… estaba pensando… la parte del metajuego y tal. Yo es que creo… … que hemos enseñado muy poco, tío. Creo que Supa va a hacer un gran Mundial, ¿eh? Ah, Supa. A mí ver a Jinx en cuatro ítems me encanta. La putada es que el rol no es tal vez el más brillante del parche, ¿no? Creo que es un rol que tienes que esperar mucho. No es el más brillante del parche, pero en el Mundial es el rol más importante. Ya va abajo en el avance, sí, seguro. Personajes como Jinx, que los hemos visto en otros Mundiales… Pero tarda un poquito… Tres ítems… Ya, es tres ítems. No eres muy protagonista al principio, tal vez. Claro, tres ítems a no ser que, como este cabrón, te pillas el primero en el filo y en el segundo… O sea, en el Mundial, el rol más… Hay dos roles normalmente superimportantes. Bueno, dos roles. Que suelen ser jungla support, a nivel de visión y de rodear objetivos, el tema de cómo calear, cómo te complementas con tu… Bueno, con tu rol… Han costado un rol, creo, Ibai, de estadísticas, creo, ¿no? Que es de Supa o algo, gente. De Rollsport. El daño, a lo mejor. Se ha hecho un 7-0-9, Supa, ¿no? 7-0-9. No, no, ha sido legendario, ¿no? Tenía Shatton de 700. Ah, 7-0-9, vale. No sé cuánto daño habrá hecho. Que sí que es cierto que hubiese estado guapo algunas kills que no se llevaba al principio. Ya, el Joya se las llevaba. Pero bueno, se las llevaba el Joya, que también con Nidalee está bien. No, porque con Nidalee son muy buenas kills. Sí, sí, está bien, está bien. Recordemos que el Joya tenía en el minuto 11 de la partida el diadre. Putada que ha dado el Shatton. La catoron K casi, eh. Sí. Pero bueno, ha estado muy bien. No sé, me da la sensación, tío, de que este Mundial no va a ser de jugar para la AD Carry. Ay, perdón. Ni dibear mucho a bot, no sé, ya veremos, a ver. Hombre, con el cambio de lindas este, poco, eso. Hombre, viendo Lee Sin y Dalí, la jungla ha hecho este PAP, eh. Sí, pero no creo que sea. No sé si esto va a ser algo que lo vayamos a ver mucho. No creo que vaya a ser el mismo. Pero vamos. ¿Y de qué es este Mundial, Sky? No es de AD Carries, no es de junglas, no es de tops. ¿Tú qué quieres, follar? No, no, medio jungla yo creo que es, eh. Yo creo que es medio jungla mucho. Pero se acabas de decir que jungla, ¿no? No, jungla… No, bueno, pues entonces medio. Ah, vale. Medio. Vale, vale, vale. Espera, ¿qué queda? ¿Qué error que queda? No, medio. Es medio y support. Es Mundial de Draft, chicos. Treven, yo creo que Lee Sin se va a ver. Dame caso. Lee Sin, hombre, Nidalee first pick. Es el Mundial de los junglas. ¿En qué momento puedes hacer un first pick de Nidalee y quedarte tan a gusto? Cuando además el Yoya juega mucho Nidalee, pero que no es un pick que tú digas… No, es un campeón favorito. Muchísimas gracias, Nidalee. Ha pasado. Pero hablando con Sky en el Yoya, decía que en competición no lo veía. Ya. Que en solo Q sí la puedes jugar. Bueno, decía eso, ¿no? Sí, pero que tampoco la había probado. A mí me lo que ha dicho Menezes. Me han pillado first pick la Nidalee porque lo juega Mirwin. Claro. Mola mucho el Nidalee porque es flex pick, entonces puedes hacer un poco lo que quieras, ¿no? Yo me imagino que el Yoya debe tener mucha confianza con Nidalee, más si va con… Vale, la verdad es que ahora mismo, desde que hubo el parón este, ha estado jugando carries 24-7. Yo lo he visto que Kacis, esto, lo otro… Kha'Zix, Lee Sin, Viego, Nocturne, Lilias… Pero es que esto pasa, o sea… De hecho, el octubre estaba aboneado. Que los jungles de solo Q… Suena muy a Quentin más cuajado. No van a jugar Maokai, se juegan y estas cosas en la vida. Ya, en solo Q no. Claro. Y la competición lo vamos a ver 100 % seguro. Está claro, pero también te digo una cosa, Quentin. Con el tema de las in-house y todo esto, que es un entorno un poco más serio, por así decir, entiendo que sí que vas a sacar picks, ¿sabes? Más competitivos, por así decir. No te creas, porque saben que también les están viendo, ¿sabes? O sea, que habrá casos que sí. ¡Bum! Qué anclazo de Álvaro, por cierto, ¿eh? Sí. A maximísimo rango o… Vamos, todavía más. Mundial de supports, ¿eh? Encima… Mundial de supports. Nos hacen el favor Shogun y Kati de ponerse alineados, entonces uno la esquives algo y el otro. Independientemente de eso, a mí me gusta que el Joya juegue estas cosas porque… ¿Sabes? Que vaya pillando un poco esa confianza que… 36 000 de daño, chupa, tú. Mamma mía. Muy buena locura. ¿Os ha gustado Sindra? Sí. No la hemos podido ver mucho. Yo creo que no hemos podido ver mucho. Pero alrededor de los… Yo soy más de Oriana que de Sindra, ¿eh? Y mira, que Oriana no ha hecho nada en la partida. 11 000 de daño, ¿eh? A mí… Es que es que va de la show y tal. La Oriana, si no tenemos de Lieber, que el casante… Tampoco es mucho. Con un Jarvan sí. Con un Jarvan Oriana es… Ya, con un Orn, ¿no? Algo de eso. Ya. Yo creo que Sindra le pega mucho a Frescowey porque es un jugador muy de solo kills. Ha hecho muchos solo bolos y Sindra es el típico que… Pero Sindra no hace solo kills, ¿verdad? Sí, sí, sí. En línea. No tanto en línea. Ah, dices después, en pit game. Claro, más luego… Ah, bueno, ya. Sí. Hostia, he visto un par de stuns muy buenos de Frescowey. Al final, ¿verdad? Frescowey, en campeones que puedan hacer el típico clash de me escondo aquí, te pico… Ah, draft. Hostia, draft. Ahora sí que va bien a draft. Ha elegido lado rojo. Lo típico que hacía con Gragas, lo puedo hacer con Sindra. El mismo pano fue nuestra parte, y ellos también. Sí, entiendo lo que quieres decir, Reven. O sea, puede ser, puede ser. Van, tenemos la ni a Lee. Yo es que creo que podemos pivotar a… A ver, yo sé chulo, si no vas a empezar y dos putos más. Sí, pero no… Ya empezó 7-0. Pero no por una cuestión de picks, es una cuestión de cómo hemos jugado el partido y cómo lo han hecho ellos. Por el small a los picks, hay que decir, ¿eh? De este año. Y el color del stage y todo está muy guapo. Ya te digo que la ni a Lee… No porque fuera mal pick, no ha jugado mal. Pero vamos a hacer una compo para que Suba pueda pegar antes que una compo de… Me gusta más Jinx que Jinx a mí. A mí también, en competición, sí. El Jinx lo veremos sobre todo si elige a alguien Ziggs. Es como una respuesta súper natural. Lo que pasa es que cuando tengamos el Jinx y tal, veremos si aparecen Siones y demás. Va a cambiar mucho el metajuego también en ese aspecto. Vikings tiene claro que Oriana es prioridad absoluta y a mí también me lo parece. A mí Oriana me parece que va a ser quizá el midlaner del Mundial. Mundial de Oriana, ¿eh? No, sería raro. La clásica. El año pasado Tiwán ganó un Mundial por eso. Por eso y por la Valdi. ¿Partida de Jarvan? Oriana te abre el Jarvan, sí, literal. Buah, Jarvan de manual, ¿eh? Por Dios, Joji. Sí. Jarvan de manual, ¿eh? Doble carry inmóvil para Vikings, ¿eh? Aquí el Jarvan… Tío, Jarvan rumble. Esto es un Jarvan Rumble o un Jarvan Syndra o Jarvan Nauti. ¿Sabes cuál es la combo que nos viene que te cagas? El Jarvan Galio, tío. Sí, y el Galio está apareciendo tanto en support como en medio por eso. Y el Galio… Álvaro lo ha jugado en solo queue. A mí personalmente, como Frescogui es uno de sus mejores personajes, diría que para él 100%. ¡Casante otra vez! Ahora sí que banearemos Camille, me imagino. Bueno, esto abre a Joyita, que pueda jugar un poquito también más… Algo perrón, algo salvaje, ¿no? Sí. A ver. También te digo, les estamos regalando que ellos cojan Jarvan o Camille, ¿eh? Ya. Joder, aquí un Jarvan Galio, Quentin, y te la pegaba la… El Jarvan Galio me gustaba mucho, pero bueno. Tampoco sé si el Jarvan es muy impecable, ¿sabes? No, sobre todo porque es que Frescogui es muy bueno con Galio. Sí, sí. Más que por setup, que también, es que… Ir… Lo jugamos con otra G2, precisamente. Eso lo veremos. Aquí está el Jarvan que decían. Y se lo quedan ellos. Hostia, pues me apetece un Jarvan, ¿eh? A mí también. Y encima ellos tienen, de Levers, tienen Camille, que evidentemente debería ser uno de nuestros Vans. Primero irán ellos. De hecho, me da más miedo a mí el Jarvan este que el de antes, porque Jarvan Oriana… Como no tengas el flash, el Supa estás jodido. Sí. Sueles jugar con Thresh al lado. ¿Tamkench es viable? Sí. Con Thresh o Tamkench, no históricamente. Sí, Tamkench. También el Braum puede aparecer. Van a banear a Tamkench. Es muy probable. Además, que tienen counterpick de support, si quieren. Sí, de hecho, lo van a tener. ¿Qué cojones? Viego baneado. Bueno, al Joya le respetan bastante también. Le han metido tres baneos. Dos carries. Nosotros siempre hemos jugado muy bien. Bueno, el Joya históricamente también. Cuando el otro equipo coge un jungla carry blind pick, siempre ha castigado eso. Lo hemos visto con Vee durante el año. Lo hemos visto también con Jarvan en la anterior ocasión en el Mundial. Sacaba Wukong o Viego. ¿Cómo están los AP, Wendy? Porque yo sé que... En jungla. Necesaron un poquito al Brandt, pero creo que no fue tanto. Están bien. Lo que pasa es que... No los vas a ver con magos en medio, que es doble mago. Ese es. Que no puede haber un Brandt Syndra, ya. Es… Podría haberlo, pero es muy raro. Ya. Mmm… Si baneamos Poppy, es que estamos planteando el Lee Sin, ¿eh? Hombre, el Lee Sin… Sí, y que también… A ver, los supports también es que la Poppy de counter duele. Nos han quitado Velvet. Nos han quitado Velvet. Esta partida para Zupa es de sufridor que te cagas. Buah, esta partida es dura, ¿eh? O sea, el ras suyo me gusta, ¿eh? Rel y Camille… Da miedo, ¿eh? Alistar para Álvaro, aunque no me guste. Va a ser Alistar. Tienen Camille y Rumble abiertos, ¿eh? No me gusta el Tamkench aquí, ¿eh? No, va a ser Alistar, ¿eh? Contra Tamkench es duro. El Rumble support, ¿qué tal funciona? Rack, al loco. ¿No van a ir con Camille? Quieren… Oh, me alegro mucho, ¿eh? Renekton. Es raro, ¿eh? Que no me saquen a Camille, sí que es cierto. A ver qué blainpiqueamos en el rol de support, ¿eh? Repetimos Nida. Mismo draft, ¿eh? Entonces Nautilus… Nidalee quiere un support rollo Nautilus que te dé un cc fijo, ¿no? Y Rel. Pues la misma setup cambiando el support. Rel mola contra doble carril móvil… Pero ellos se quedan a Alistar. Y se te quedan a Alistar, sí. Bueno… O sea, a mí me parece que… Lo bueno del matchup de Rel contra Alistar para Reli es que puedes jugar agro en early, puedes ser proactivo. A mí me parece que su draft es bueno, ¿eh? A mí también. Fácil de ejecutar, ¿verdad? Y ya te digo, la partida para Supa es fea, ¿eh? Pero, como dice el chat, estamos dando cero info. Cero info. Alistar Organa. No, todo estándar. Cero info game. Cero info. Draft estándar… Cero info game. Eso en el Mundial también lo vamos a ver, ¿eh? Habrá equipos que incluso van en personajes que jueguen ellos. No llegan al ejemplo de Sarsun White con el Rengar famoso, aunque me vaya yo a la época de Karolo, pero… Pero eso se va a ver también mucho. Veo a Reven en modo pesimista total, ¿eh? Un poquito. En el chat le llamaban vietnamita. No jodas. R-U. ¿Le llaman Reven el vietnamita? Sí. Porque soy un Mufas, ¿no? De esa forma… De esa forma, aseguro la victoria. A mí la setup de Vikings me mola. O sea, es muy sencilla de ejecutar. Jean, Alistar, Oriana y Jarvan… Es verdad lo que decía Quentin. Casi que mejor Camille que Renekton, pero han preferido Renekton. Yo lo decía por… Ellos a lo mejor piensan ahora en ese swap que hemos propuesto, que verá que Renekton ahí debería ser mejor respuesta que Camille. Y nosotros, la Syndra, en mi opinión, no tenemos que jugar… A ver, evidentemente todo depende de cómo llegamos al terreno, cómo jugamos con la niebla de guerra, pero para mí, la Syndra tiene que ser un disengage más que un engage. Y jugar juntitos alrededor de Jinx y que vengan incluso ellos a por nosotros. Pero claro, si puedes hacer combo de Reel, A4, si Indra hace one shot y tal, evidentemente sí que puedes jugar. Limpia Jinx también. Claro. A mí me gusta nuestro draft también, ¿eh? ¿Sí? Sí, me gusta, me gusta. Repetimos, cero info, vamos a estar con Ford. Podemos jugar en early, agro en bot si es dos para dos. ¿A ti te gusta Genkron? Sí, yo creo que está bien. O sea, realmente ha cambiado ligeramente al anterior, ¿no? Era un traje que estaba chulo. Ya, 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 ya. Cero info draft. Es literal cero info. Bueno, segundo mapa. Si ganamos, pasamos a la siguiente ronda. O bueno, al winner bracket o upper bracket, ¿no? Como queráis llamarlo, estaríamos 1-0 a un mejor de tres de llegar a la fase suiza, al formato suizo, a la fase final, donde solo quedan 16 equipos. Y nuestro rival, por cierto, sería, en caso de llegar, sería FlyQuest, Bilibili o Hangolife. Nuestro primer rival será uno de esos tres, pero primero hay que clasificarse y segundo hay que ver el sorteo. El sorteo que será el domingo, al acabar las últimas series, instantáneo. Veremos quién es el Vicente de este año también. Presumiblemente alguien como Doamne. Sinceramente, si tuviera que jugar, me iría por algo así. Y también, el sorteo está muy definido porque, como no puedes jugar con región y no puedes jugar con gente de tu bombo, es algo rollo. Fnatic creo que tiene tres opciones. Nosotros tres. Nosotros tres. Hay algunos que tienen dos. Depende de cada uno, ¿sabes? Sí. Pero bueno, es lo que toca. Claro, que te toque de Hangua Life of Lyco está ahí un cambio importante. Sí. Pues lo que sea. Ya. Pero bueno, primero vamos a clasificarnos. Pero evidentemente, en todas las competiciones, el sorteo es fundamental. Eso te va a pasar en el Mundial, en el MSI, en la LEC incluso. O sea, no... Todo lo que sea sorteo. Un micro para mellado. Free mellado. No, le dejo el caso, si no. La putada es que el mío no lo juro. Es imposible que llegue desde aquí. Reven dice, yo ni te lo doy ni te lo daré. Dice que no quiere. Si se viene aquí, podemos. No quiere. Dice que no aguanta el chat y que pase. Que no aguante y que pase. El cable ni de coña. A mí este lane swap me gusta más que el anterior porque la Nidalee creo que iba a sufrir mucho más. Bueno, en verdad es parecido a lo de antes. Joder, ya está Reven midiendo palos. Pero ahora veo más el sentido porque ni Dalí sino con dos líneas, con top y medio sin prío. Cuidado con esto, cuidado con esto. Se puede morir. El invade, le sale mal. Se va a quedar un golpe. Álvaro lo quiere rematar. Viene Álvaro. ¿Qué está haciendo Álvaro? La está liando Alvarito. La está liando para mí. Alvarito. Viene Frescawey. Frescawey, remátalo, remátalo, remátalo. Primera sangre para Sindra. Alistar, que tiene el flash disponible. Qué liada de Vikings. Alistar, se va a ir vivo. Esto debería dejarlo. Disculpadme, chavales. De repente han abierto la puerta debido a un gesto. Tenías hambre. Parecía incendio, incendio, incendio. Incendio de Vikings. Salta las alarmas. Cuidado, que hay pelea. Cuidado, que hay pelea. Frescawey, se puede llevar otra kill. La Q que no impacta. Última autoataaack. Vale, buena. Se lo va a quedar el Joji 2-0 en el marcador. Se lo va a quedar el Joji 2-0 en el marcador. Y esto le proporciona que debería invadir. El otro está muy por detrás. Sí, sí. Si llega a llevar el red, todavía es medio worth it. Pero ahora mismo mira la diferencia. Jarvan se ha hundido. Yo lo que no sé muy bien es cómo hemos visto que Álvaro podía… Porque sí que lo hemos visto entrar con el guard. Mira, mira, le está esperando. Tienen que hacer algo más. ¿Y cuánto daño tiene el red, por cierto? Sí, se lo roba. Lástima. ¿Cuál es la intención? Gankear medio, invadir Jarvan. Invadir a Jarvan. ¡Bátalo, bátalo! Invadir a Jarvan. Ya viene el Joji, viene el Joji, viene el Joji. ¡Ya vienen el Joji, viene el Joji! ¡Ya vienen a Jarvan! ¡Se lo ha robado! ¡Qué paliza, qué paliza, qué paliza! ¡Vamos, vamos! ¡Qué paliza, qué paliza, qué paliza! Pueden ir a por Jinjin, que está intentando llegar a la torreta. No sé si le va a dar tiempo. ¿Cómo están Alvarito y el Joji? Está bien. El flash está bien. Llega el stun también. No sé si hay daño suficiente. Tienen limpiar. El Joji lo quiere rematar. No tenemos daño. Me ha acojonado. No tenemos daño suficiente. 3-0 en el marcador. Pero son los dos summoners… Está muy bien. Peleamos el Krab. Lo malo es que como hemos ido abajo no podemos hacer doble Krab por tiempo. Si el Joji no llega a venir a por Jinjin, hacemos Krab de abajo y podemos ir allá arriba. Level 2, Jarvan. Jarvan está totalmente fuera. Con eso ya sí que… Y ahora sí me dices que Fresh puede cubrir el río. O la zona de… De hecho, Joji va a contestar, en la zona de topside de la jungla. Buah, vaya paliza ahora, ¿eh, Quentin? La única putada es que el Joji no ha podido comprar aún. Y Jarvan sí. Entonces, ahora mismo, aunque el Joji le saque casi mil de oro, es más fuerte Jarvan. Remen siempre ve algo malo a todo, macho. Bueno, aquí razón tiene. Te haces millonario y dices, bueno, ahora hay algo malo. Ahora tienes mucho, ahora tienes mucho. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Joder. Reven te diría… Hemos matado a cinco, pero claro, no han sido seis. Hostia puta, Reven, hijo. Reven te diría, oye, que ahora tengo que pagar más impuestos, joder. No me sale el Worthing, coño. Ojo, Mirwin. Cuidado, Mirwin en el uno contra uno. No. Cuidado, Mirwin en el uno contra uno. Siendo nivel 5, es difícil que mate. Interesante, se pueden matar, pero… Este matchup, Quentin, claro, ¿qué vas a decir para quién es favorable? Porque a ti, Casante, te pego una maleta. Me pego un palizón, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo está el barito, eh? ¿Cómo ha empezado la partida Álvaro? 0-0-3, Skyne. Mundial de supports, eh. Mundial de supports tal cual. Bueno, aquí nos enfocan, no sé si habrá solo kill. No pers. Y a ver qué pasa en la partida. Está a un minuto, que subirá a 6. 2-0 ya, Javier. Puede acelerar la partida muchísimo en Nidalee. Ha empezado muy bien el Jail Mundial, eh. Sí. Con calma, dirigiendo… Y con cero info, tío, que es lo importante. Dando cero info. Es literalmente copa cero info de momento 100%. Me encanta la copa cero info, Skyne. Sí, para el play-in mola. Yo creo que estamos mejor que en el primer mapa en general, ¿verdad? Hombre… El primer mapa yo creo que habría un poquito de tensión, ¿no? Hay otra lectura también de la serie. 3-0, ahora minuto 5. Nos hemos acomodado un poco ya la silla y tal. Ya estamos acostumbrados al Mundial, Skyne. Y esto otro día más en la oficina. Ya no somos rookies, tal. Esa cualidad de Álvaro Oliver. Muy buen swap este, eh. Si jugamos con el teleport de Mirwin, que no sé si lo tenemos, la verdad. No. Y Mirwin, por cierto, con dos casantes de manuales. El día de hoy, eh. A ver… Hoy hemos inventado poco, eh. Estos Kevin son soñadores, ¿no? Se va a llevar uno como mucho y como mucho. ¡Viene Joya, se lo va a llevar! Ahora, Joya le va a dar la lanza. Javier Prades con el modo 2021 activado. Joya le quiere dar la lanza. Va a echar a los dos. No pueden con los Kevins. Y está llegando su compañero. Y ahora vamos… Está llegando Álvaro. La lanza puede impactar. Le van a cortar el back. Está llegando Supa. Qué lástima que lo tengan out-T. Cuidado, cuidado. Si vamos a llevar, tenemos que ser rápido. Viene Alistar y Jin. Viene Alistar y Jin. Ay, oi, oi. Viene Alistar y Jin. Y un redactón con R. Viene Alistar y Jin. Viene Alistar y Jin. ¡La ulti! ¡Bien! 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 Lo había avisado Alistar, que le empuja el combo. Es bueno. Supa sigue pegando. Madre Supa. Supa reventando. Álvaro, que va a caer. No me lo creo. No muere. Sobrevive. No me lo creo. Álvaro, ¿qué le pasa? Está modo Diablo activado totalmente. Sigue pegando Supa debajo de la torreta. El Yoya que quiere dar algún lanzazo 5-0 en el marcador. El Yoya quiere meter un poquito de presión. Y esto es placa. Y les va a echar el Yoya. Sí, sí. Qué bien hemos jugado con el rango, tío. ¡Guau! Pegaba Jinx, cambiaba el agro de la torre, pegaba Nidalee, cambiaba el agro de la torre. Es que es increíble porque se ha llevado el agro. Creo que ha sido Supa justo para que Álvaro pueda pegar el stun sin tanquear torre y salir. O sea, de verdad, esto te lo hace T1 y dices, joder… Esto es buen League of Legends. Lo hacemos nosotros y Sky no dice nada. Pero si tú serías el primero que no diría nada. Pero si es el que ha dicho, yo aquí no pelearía, yo creo. Si serías el primero que diría, bueno, sí, jugada buena, pero ¿y qué pasa con el Grump? Pero es que hemos ganado una pelea muy difícil de ganar y Renekton le hemos matado sin que tire ultimate. O sea, era un dive no fácil de ejecutar. Sí, sí, sí. De hecho, si el Renekton llega a ejecutar el Dominus, cambia mucho la situación. ¡Claro! Sí, sí. 5-0 en el marcador. Vamos a ver la jugada. No, no, pero 5-0 en el marcador, no hay nada. Estás haciendo buen League of Legends. A ver, cuidado. No, estas repeticiones, que hay en cuidao, no. ¡Pum! A ver lo que ha pasado, a ver lo que ha pasado, Rui. A ver, cuidado. Mira, mira que bien han jugado esto, eh. No, esto ahora, ahora. ¿Vale? Pam, pim, pam. Aquí tanqueas tu pan, ahí están. Ahí le va el Sturie y se va. Pin, pam. Pero mira cómo van cambiando. Uno, otro, uno… Les pega la torre, eh. Qué locura. Y ahí sí llega a dar la lanza al Yoya. Ya, yo creo que no lo mataba y tampoco se hubiese tirado, ¿no? ¿O sí? Pues no lo sé. Te ves fuerte. En la lista tenía… Tenía flash el Yoya, ¿no? Tal vez sí. Tenía knock-up, que no lo sé, la verdad, si había gastado el combo ya o no. No, pues… Pues 5-0, señores. A un mapa. Cuidado, que viene Mirwin, le quiere sacar con la ultimate, quiere ir a por Jhin, Jhin que tiene el flash, tiene el limpiar también, Mirwin que flashea, le quiere buscar en el uno contra uno, flash por flash finalmente, llega abajo el telón, cuidado con Mirwin que puede estar en problemas, el Yoya tiene que flashear, la cuarta bala que es buena y impacta en Mirwin. Los dos. Liada, porque se pueden morir los dos. La ulti de Jhinx que no va a impactar a nadie, el combo de Jarvan es bueno, Mirwin ha caído, ha caído, kill para Kati. Veo a Mirwin hoy sobreexcitado, ¿verdad? Más liaditas. Sí, oye, Mirwin está sobreexcitado. Sí, yo creo que puede ser, puede ser. Se le olvida que está jugando casante. Cuidado con el combo, van a ir a por Zupa, Álvaro que le quiere proteger, Zupa que de momento sigue aguantando, no ha gastado el flash, Zupa tiene el flash disponible, sangre fría del murciano que está en un primer día espectacular, Álvaro sigue aguantando, tiene el flash disponible, Zupa sigue pegando, Renekton tiene flash, te desporta la torreta, Zupa se da la vuelta, Álvaro puede volver a buscar el engage, cuidado con Renekton. No se da la vuelta, Álvaro que quiere dar la Q de momento, no lo ve claro. El teleport que llegaba a la torreta, Zupa no ha flashado aquí. Esa es la hostia. Cojones de titanio, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado que Zupa haya gastado el ulti abajo, tío, para matar al Gini? Ya, era una ulti soñadora. Tampoco tenía mucho maná, ¿eh? No, claro, pero si no gastas esa ulti, la tienes ahora porque tampoco gastas el maná. Sí. La Ronda de Yerba se ha recuperado, eh, con la tontería. Sí. Por lo menos en términos de experiencia. Mirando esta temporada, gente. ¡Uee, uee, uee, uee! Parada abajo. Arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. Arriba abajo, sí, señor. El summer split, ojo, ese momento ahí duro. Bueno, vacaciones. Summer regular, sobre todo. España, agosto. Bueno, agosto ya era en la gran final, realmente, ¿no? En la mitad. Bueno, en fin. Ya sabemos cómo es la temporada, ¿no? Ponerle este gráfico a Widominid, gente, porfa. Ah, y Widominid va con Coi. Es de Coi, ya. Álvaro, level 6. Llega la ulti por parte de Fresco en medio. Se va a quedar en golpe. Zupa se pone 3-0. Zupa ulti a Mif. Sí, hombre, que tiene la ulti a Mif. Zupa ulti a Mif, no creo, ¿no? ¿La va a tirar? Tres, dos, uno. Tres, dos, 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 dos. Es que no puedo atravesar. Qué bien está jugando Zupa. ¿A top? ¿A top Zupa? Ojo. ¿A top Zupa? ¡A top Zupa! Tío, pobre Mirwin, le flashean todos. Zupa, ¿a top Zupa? ¿A top? No. No mira, no mira. No mira. Ahí va. Ojo. No mira. No mira. Hostia, que debemos a la vaca. Cuidado con la vaca. Zupa top. No, no. De hecho, ya no llegaría a matarlo. Ah, qué lástima. ¿Por qué no ha probado, tío? Porque probablemente… Está hasta la polla de tirar la ulti después de tener la ulti a dos. Queremos jugar tempo para que no reseteen o algo así, ¿sabes? Y que va 2-0 y quiere confiar en matar. Me está encantando el día de Zupa y Álvaro hoy, eh. A mí me está flipando. Me están encantando estas vibras. 6-2 en el marcador. Zupa 3-0. Casi primera torre de bot. Los vietnamitas deben estar alucinando. Que hay mucha fanbis en Vietnam, por cierto. Lo de Vietnam en el LoL es una locura. Sí. Hay más de 100 millones de vietnamitas en este mundo. Sería increíble que ahora te dice un montón de datos de Vietnam. Y se confirmase lo de Reven Vietnam. Se dice Verod, vamos. Hostias. Cuidado. De momento, Lengitz, que no sale bien Zupa, que quiere meter presión. Está Yuji detrás, eh. Esa torre que va a caer. Esta placa que va a caer. Esta torre que va a caer. La lanza que es buena. Tiene Javichu. Viene Álvaro con todo. Se monta en la W. Alistar la intenta defender. Alistar en problemas. La ulti de Alistar también. Quiere defenderse la vaca. La vaca sobrevive. Los Kevins para Vikings. Si llega a dar la W a Álvaro, matábamos. Bueno, tenemos, pero está bien, ¿no? Como nosotros hicimos los tres primeros, no tenemos la necesidad. ¡Ay, que va la R! ¡Ahora sí! Si no impacta, no puede robar. Si no impacta, no puede robar. Dos mil de oro por delante. Zupa. Cuidado. Y mil doscientos, Álvaro. Y ahora Dragón, ¿no? Filo, minuto 12. En el mismo punto, eh. 12,45 exacto, eh. Filo infinito. Lo tiene clavado, eh. Con las botas y todo. Con capacidad ya, mamá. Lo tiene marcado. Que estamos todos por delante, menos Milwin, que le da un poco igual, ¿no? De hecho, cien de oro por detrás está bastante bien. Está muy bien. En un matcha de Renekton con la Casante. Sí, sí. Lo firmas siempre. Y cuando se ha muerto ha sido por la jugada. Llega al estuente fresco, Will. Oye, Sindra cada vez me va gustando más. Cuidado, eh. Puede ser, eh. De hecho, Oriana. He dicho que soy muy fan de Oriana. Hostia, cuidado. ¡Supan, no me jodas su piña! ¡No me jodas su piña! ¡Shutdown para Renekton! Y va a guardear. La del arbusto. Ha tirado el trinquete y todo. W doble, tío. Ha tirado el trinquete en el tribus, pero estaban ya colados. Ha tirado el trinquete en el tribus y se han colado en la otra hierba. Le ha faltado la W. Era un 50-50. Mira que lo ha pensado. Porque tiras trinquete en el tribus. Ha pensado en que podía haber una cazada, pero estaban ya en la otra hierba. W más Cajuegos también te puede valer. Las están viendo, por cierto, chavales. Lo hemos visto. Qué putada, eh. Qué putada. Ahí es trinquete y W. Hay que chequear todas las hierbas, tío. O dejar que face-cheque Álvaro. Eso también es bueno. Ya. Nos ha faltado un poquito de paciencia. Aparte, ¿a dónde vas? ¿Sabes? Si te hacen eso en la Wave… Me habían hablado muy mal del top laner de Vikings. Está siendo de lo mejor en el día de hoy, eh. La verdad. También dos counterpicks. Yo, después de verme la final, también entiendo que le quede a Tizarané, porque en Anahue durete ahí. Ya. Pero es que hay otra cosa que en el Mundial la gente tiene que asumir. Como skrimias con equipos de otras regiones y al final se mezcla un poco todo, el metajuego evoluciona mucho y el nivel individual varía una barbaridad. Para bien, normalmente. Y que el como hayas jugado tu último V5 no determina realmente tu nivel, ¿sabes? Ya. Que la gente ve el último V5 que has fallado un Flash con Gragas y, oh, eres muy malo. Ya, pero hacerte un 0-20 en una serie es duro. Ya. Sí, un 0-20. Coño, que… No sé si fue entre el Junga y hicieron algo de eso. La imagen del EP histórica, ¿no? De 0-15-1 en tres games, algo así. Esa es la imagen. Pues a mí el que menos me está gustando es el ADC y Katy, la verdad. Según que, en teoría, es el mejor del equipo. Sí, ¿no? En teoría. Katy es el más experimentado, efectivamente. Sin duda, ¿no? Pero… De hecho, estuve en Giga Band Marins, Katy, ¿no? Sí, era el midlainer antes. Sí. Torreta de top y Heraldo. Abrimos medio. Esta partida no será dos torres. Tendría que ser una. Sí. Uy, cuidado. ¡Pedalote a la espalda! ¡Ha matado Frescowey! ¿Qué está haciendo Álvaro? ¡Va a dirección prohibida! ¡Pero qué está pasando! ¿Pero qué es esto? ¿Pero quién es? ¡Albon! Cuidado, la torre de medio. La torre de medio que va a caer. Soy güey pocho, eh. La torre que ha caído. La torre que es gratis con el Heraldo. ¡Qué buena! Álvaro es espectacular. Viene Jarvan con el combo. También a proteger a todo el mundo. Cuidado, porque Casante ha caído. Kill para Oriana. Renekton está en el Dominus. El estómago es buenísimo. La última de Supa también. Síndra, que está haciendo muchísimo daño. Jarvan sobrevive. ¿Cómo está Frescowey con Síndra en este segundo mapa? Lo he visto en Supa, ¿no? Van a ser dos torres de medio. Y decías que no, pues al final sí. ¿Por qué no ha pegado cabezazo en la segunda? No sé qué pasa. No, no, no. Supa se ha metido en el Heraldo para que no le metiese el combo Jarvan. Vale, vale. ¿Sério? Sí, algo de eso ha hecho. Joder. O LULT, o lo que sea. La necro lo ve todo, tú. Eso hay que verlo, eh. A ver, vamos a ver la de RP. La mirada del anciano. Qué bien. Es la gestión de Frescowey. Y aquí Álvaro ha utilizado el Heraldo para hacer el knock-up y luego volver a la torre. Ha hecho el knock-up ahí en Nanaue. Luego va a la torre. Conduce bien Álvaro, eh. Conduce bien Álvaro. Vale, ahí está. La onda de choque es muy buena, pero no hay follow-up. El stun es buenísimo. A ver aquí. Alguien clica el Heraldo, entiendo. A ver, Supa. Es Supa, ¿no? Claro, se mete y sale. Y se choca contra la torre. Qué bien. Y se choca y sigue pegando. Sí. Qué buena R también. Qué bien la R aquí con la Q de Sintra. Aquí yo creo que tenía que haber ido por Katy, macho. Pero bueno, no sé si tenía rango tampoco, eh. O sea, con el flash. Cuidado. Cuidado ahí. Segunda torre de medio que ha caído. Estamos muy por delante. Ya un mapa de ponernos y de ganar 2-0 y de estar 1-0 en el Mundial. Lo que nos haría jugar el viernes, es decir, pasado mañana, un mejor de tres por clasificar a la siguiente ronda contra el PSG Open Gaming. Ya veremos quiénes. Lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver después. Lo vamos a ver ahora mismo. Calma ahora, ¿no, Reven? Ahora estás tranquilo, ¿no? Sí. Tienes tu tono de voz, además. Sí. Se le pone el tono de voz limpio, ¿no? ¿Te doy un dato malo? Dime. Qué pena. Hostia. ¡Cómo está el barito! ¡Cómo está el barito! ¡Otra más para supa! ¡Toma dato malo, Reven! ¡Toma dato malo, Reven! Vale. ¿Cuál es el dato malo? Qué pena que solo llevemos un dragón porque vamos a tardar para el alma, ¿sabes? Porque esta partida es para cerrarla rápido. Joder, Reven. Madre mía. Madre mía, tú. Madre mía. El dato negativo. La partida va a durar menos de que salgan cuatro dragones. Lo malo, que ya hemos llegado casi al 18. Lo malo me ha jode. Me jode. Me jode. Me jode porque había puesto que ganaban en el 18. Llega la ulti por parte de Álvaro. No tiene mucho maná. No tenemos mucho maná. La torre de nivel que casi ha caído. Llega el doble stop por parte de Fresco. El zap también de supa. Viene el combo de Alistar. Alistar tiene la ultimate disponible. Sigue pegando supa. Mirwin que ha caído. Renekton que se va con el flash. Vikings que quiere rascar alguna. Aquí lora que estamos tocados con el abajo del telón, pero de momento no cazan a nadie. Mirwin que vuelve a caer. Día duro para Mirwin comiéndose dos casantes contra Renekton y Camille. Bueno, le ha tocado ese rol. También de las dobles. El rol de top lane, si tienes que bien piquear, sabes que vas a sufrir. Lo que hay. Pasárselo bien. Pues, hombre, a veces pasa, pero es el rol más feo. 0-3-1, Mirwin. Bueno. Cuidado, eh. Cuidado porque Reven me pone cara de salgo yo a jugar, eh. Ya sabemos cómo es Reven. Se cree mejor que alguno de la Lek. El ratón vertical ahí le da todo. Mira, mira, mira. Aquí ves la sítula. Toma. Bum, 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 bum. Es una locura, eh. Como muerto. Pero es que va caminando por el mapa como Pedro por su casa. No tiene las 100 cargas, eh. Pero que tiene 95 cargas ya, va muy bien. Va muy bien. Va muy fedeado. ¿Cómo funcionan las cargas de Syndra? ¿Es solo haciendo daño o también farmeando? No, es… Creo que es un cooldown de 30 segundos. En función de si te haces un canon, creo que te llevas cinco… Dos si das a un rival, me parece una habilidad. Y uno si te haces un minion, pero con cooldown, eh. Ya te digo, no sé si son 30 segundos, depende del caso. Y... Y escala, sí. Ah, dos habilidades, eso. No, uno, uno, uno. Pues ya tiene 100. O sea, ahora mismo Presco, güey, es un bicho. Es un bicharraco total. De hecho, tenía que nos tocar en principal, incluso casi más que Jinx ahora mismo, eh. O sea, cuidado a Milwin. Tiene Flash y tiene R, eh. Yo creo que postura. Tiene Flash y tiene R, Milwin que se quiere dar la vuelta, va a ir a por Jarvan, tiene mucho daño, le quiere matar en el uno contra uno, flashea la ulti que no le va a dar de Supa, Milwin muerto. Pero eso yo creo que es calentada. O sea, te puedes escapar e intenta sacar de más y ha gastado Flash como antes. ¡Supa no le da el zap! ¡Supa no le da el zap! Estoy de acuerdo con Kana. ¿Ha flasheado el posible combo de Alistar? Ha flasheado el cataclismo para seguir pegando, ¿no? Ha sido algo así, sí. No, pero está adentro con... Son disrespects. Me ha parecido como que... Yo también lo creo, eh. Ha flasheado la ulti de Jinx, ¿sabes? ¿No? Ha parecido, ¿no? No, 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 no. Hay dos opciones, o disrespect o demasiadas ganas de hacerte la big play, ¿sabes? El momento increíble. Porque es que ahí la play es sobrevivir. Ya. Tres tíos van a por ti y no te mueres y tú acabas de ganar mucha ventaja para tu equipo. Cuidado, Frescowi. Cuidado, Frescowi, que está con Jarvan, que tiene el flash disponible. Sale el dragón en menos de 50 segundos. Minuto 20 y medio. Y en cambio veo a Supa de Álvaro y el yo ya muy... Muy enchufado. Sin errores. DP detrás, eh. Frescowi también. De hecho, llega el teleport de Mirwin. Vamos a ver este teleport. Han encerrado a la vaca. La vaca podría caer. Hay teleport de Vikings para defenderlo. Renekton que llega por la espalda. Frescowi. Podría estar en problemas. Tiene que flasear. Abajo el telón. Supa lo que pega es una locura. La reventa. Supa lo que pega es una locura. Es un 5 contra 4. Nervemo Fuertes, Álvaro, con un combo espectacular. Doble para Supa, que está volando en el primer día. El stun de Fresquito es muy bueno. Supa está reventando al jungla de Vikings. El super mega de Rocket flaseo y sigo pegando. Triple para el Murciano. Acabamos. Que revienta. Revienta absolutamente la teamfight. La torre de Inhibidor que va a caer. Alistar que flasea. Alistar que va a morir. Alistar que está encerrado. Viene Supa. Se la quieren dejar a Supa. No sé si le cuenta como cuadra. No, ya no. No le cuenta como cuadra, pero Supa quiere matar a todo el mundo. La kill se la queda. El Yoja, minuto 21 y medio. Repaso absoluto y total en el segundo mapa. Cómo han volado Supa y Álvaro en esta segunda partida y en la serie en general. Esto huele a 2-0. Vamos a jugar el viernes, Canecro parece, por clasificar. Mira aquí cómo se lo solea. Se lo solea distante. Pum, 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 pum. No tenía ulti, Renekton, por cierto. No. Muy buen spacing. Qué bonito, Alvarito. Me gusta, eh. Tenía Stay o Jim, pero es muy difícil reaccionar a eso. Podríamos haber visto la primera penta del Mundial. Qué pena que se has separado, tío. Ya. Yo he puesto un par, a ver. Sí. Yo siempre pongo tres, porque al final alguna cae, ¿sabes? Claro, yo también. Para el pick-up, la penta, eh. Sí, mola mucho. El año pasado, el club con el pick-up fue histórico, eh. Hoy, lo que pasa es que estamos ahí con la tensión del equipo. Nos volvimos locos con el pick-up. Hombre, pero si contábamos los dragones. Canekro, ¿cuántos tienes? 33, ya. Joder, Canekro no saca 12 dragones, tío. Los tiramos con los dragones, cosa mala, eh. Dragón para… Oye, veis que son buenos haciendo dragones, eh. La verdad que sí. Algunos han llevado. Algunos han tragado. He puesto dragón 12 a uno y no ha salido ni uno, tío, en toda la serie. Estoy fuera. Eso cambia mucho, eh. No, 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 no. Canekro no sacaba, no te exagero, Reven. 20 dragones y quedó último. Uf, esto cambia mucho, sí. Sí, sí, sí. Espamearte, yo qué sé. Era de Océano. Otras almas y estás jodido. La plantita, cuidado aquí. Era de Océano y empezaba Canekro. Va, el dragón, el cachapón. De acuerdo cuando… Que dure para la partida, que yo he puesto 40 minutos, no sé qué. Era de Katie Roster y Ibai. ¡Aguantad! ¡Aguantad! Aguantad, por favor. El máximo tiempo, eh. Por 15 segundos, pero los sacamos. Los 55. Torreta que se ha llevado, vikings. Vipo, algo ahora ha puesto, ¿no? ¿Qué ha puesto, vipo? Lo lo he puesto por ahí. Aguantad la gorda. Ah, algún palo a Mirwin, ¿no? Seguro. Aprovechado. Aprovechado, cuidado con esto. Ulti de Mirwin se sale. Viene Álvaro con el combo. Vikings, que quiere pelear. La anda de choque, es muy buena, pero Supa está pegando mucho. La kill se la queda fresco. Esto es un 5 contra 4 a nuestro favor y está totalmente encerrado. ¡Lota agenda, Supa! Alistar, que ha caído. Supa, que sobrevive. Doble para Javier, para desbatalla. La cuarta bala, que no mata a nadie. Doble para Gioia, que está teniendo muy buen día. Le va a dar la ulti. Las plantas le salvan el Gioia, que viene totalmente cachondo. La lanza al aire, la va a esquivar Gine. Pero esto podría ser incluso el final de la partida, Quentin. No podemos. No, vamos al Nashor. Supa no estaba. Vamos al Nashor. Hemos jugado bien. Hemos cubierto mal la última bala, porque si daba a Mirwin, lo hubiera matado. Pero bueno, independientemente de esto, viene el equipo. Hemos jugado mucho mejor alrededor de la visión que en el mapa uno. Esto es algo más de lo que se suponía que era esta serie. Y Álvaro ha volado este mapa. Muy bien con la rel. Pero 0-16. Me encanta el aroma de Supa Álvaro en este Mundial. Me encanta. 0-0-16 es una locura. 9-1-19 en esta partida entre los dos. Independientemente del rival. Ya van cosas más allá de esto. No, pero son finis. No hemos visto la rel de Lek, de, tío, hacemos clic raros, no tenemos iniciación. Hoy, todo lo que hemos propuesto, vamos a pelear, peleamos. Que luego a lo mejor sale mal, ¿vale? Pero no hemos dudado a la hora de tomar una decisión. Mirwin con el TP a bot para puxar la oleada. Y fresquito un poco el tapado, que la otra partida lo ha hecho muy bien. ¿En esta serie? 4-0-6. En esta serie, claro, veo mucho a Joya con las kills, Supa, tal, pero coño… Y con Syndra, que obviamente es pick nuevo para este Mundial, que obviamente la va a estar entrenando esta semana y ya veremos. ¿Qué decías, Sky? No, que malas teamfights tampoco hemos tenido, ¿no? Tampoco ha habido ninguna teamfight así muy mala. Nos han robado dragones, nos han robado el Nashua. Teamfight ninguna. Esas cosillas, pero teamfight como tal desordenada tampoco ha habido mucha. Sí, el primer mapa, algo de, sobre todo, de macro, del dragón y tal, pero… Pero sí, sí. No, pero este mapa es mucho más limpio. Sí, este mapa es de apisonadora. Minuto 25, cerca de cerrar 2-0 y Vikings, que se protege Vikings, que jugaría el sábado un partido a vida o muerte contra Payne Gaming o el PSG, probablemente Payne de Brasil. Aunque lo veremos a continuación, a ver qué pasa. No os vayáis, que ahora conoceremos a nuestro rival del viernes. Si es el PSG, el partido del viernes va a ser una locura, ¿eh? Sí, va a estar guapo. PSG es un equipo bastante superior a Vikings, que viene a hacer un gran MSI, un equipo con mucha experiencia en torneos internacionales y que para mí es el rival más duro del play-in, por encima de 100 Thieves de Nea. Muy listos aquí, bufando la wave de medio para que sea un poco más complicada para ellos de limpiar y así tener algo más de tiempo para intentar tirar esta torre de Inhibidor. De hecho… De hecho, Supa en el Carlyl central, ¿eh? Curioso esto. Cuidado. Vienen con el combo, van a por Álvaro, vamos a ver qué pasa. La torre de Inhibidor que ha caído, Supa tiene que flashear, Supa se va por la torreta y se la pela. El stun de Frescowy es bueno, Jin se lo tiene que quitar con el limpiar, el doble knock-up de Mirwin. Mirwin que puede caer, tiene la ultimate, Mirwin que ha caído. Viking se quiere dar la vuelta, cuidado con Álvaro que se puede morir con la cuarta bala o con lo BW de Jin. La cuarta bala ya la había tirado. Frescowy en problemas, Frescowy se come en la onda de choque. Supa que quiere seguir pegando, la kill se la queda el Joja, Supa se va a dar la vuelta, Supa quiere acabar la partida. Viene el combo de Jarvan, Supa que pega, Supa que revienta. El reset para el Murciano que está totalmente cachondo, van a ir a por la vaca, el Joja y Supa contra el mundo. Cuidado con esto, otra más para el Joja que quiere acabar la partida. Ya es un 21-9, toda la base destruida. Doble inhibidor, doble inhibidor y Supa y el Joja que ahora mismo se ven capaces de matar a todo el mundo. Y aquí que van a... Van a dar la wave de top, eh. Queda aún una wave de Nashor, tienen 15 segundos. Es rojito, eh. Yo creo que aquí... Cuidado con el Joja que está arriesgando mucho. Supa quiere tirar la torre de inhibidor, queremos tirar todas las torretas del juego. No se han querido calentar. Esa torre de inhibidor que va a sobrevivir. Katy que limpia la oleada. Hasta aquí duró el Nashor, más mil de Baron Pope powerplay. 17-2 entre el Joja y Supa. Y el oro que tienen que tener encima cada uno. Sí, van muy fedeados. Muy sólido Supa. ¿Cómo ha podido escapar por arriba a través de la torre? Hostias. Cuidado. Onda de choque. Supa no tiene nada. Se va a morir. Madre mía. Muy sólido Supa, Reven. ¡Shutdown para Katy! Lo de Reven es duro, eh. Hostias. ¡Katy, Vipi! ¿Qué pasa? Kill para Oriana. 5-4. Katy, Katy, Katy. Igual, es kill vacía. Nos la pela. Ahora, por ahí, ¿qué se va? Flash de Oriana por esa kill, worth it. Van a echar todo el rato con la broma de Katy, Vipi, tío. Me lo ha pegado ya, joder. Una puta ratita, míralo. Mira las ratillas de Canegro, tío. Aparecerán los XDD. Ahí están, mira. Pues bounty para Vikings. Me cago en la madre que me parió. No vamos a poder acabar. Se van a llevar la torreta, se van a llevar el bounty. Minuto 28, doble inhibidor caído, eso sí. Alma Tecnoquim, venga encima, Puente. Bueno. Al final… No va a ser importante el alma. No es que tengamos muchos escudos, curaciones tampoco, los de Niali, si acaso. Y aguantar más sí que nos viene bien. Pero como decía Reven, el alma no debería salir en el mapa, así que… Lo bueno es que los inhibidores… Se ha llevado Katy, por cierto, se ha llevado 1000 de oro, creo. 900. Y eso no mola. Además, es nivel 16 también ya, el útil 28. A ver, ganamos por 8000 de oro, también os diré. La cosa es, el cliente Nashor sale antes de que respawneen los inhibidores, entonces debería ser muy fácil. E incluso podríamos ir ya por la torre de top. Hasta que no caiga el nexo, tenemos que estar focus. Hemos visto partidas duras con eso, efectivamente. Sí, tenemos traumas. Cuatro items para Jinx, tío, no me jodas. Vale, sí, lo que hay que tener cuidado… No tiene summoners ahora, ¿sabes? Viendo si un poco o no, modo revencito, modo algo malo. No hay sumnes en Jinx. Vamos a ver si podemos esperar un poquito. Eso es cierto. A pesar de uno de los dos, faltan más o lo que sea. Sí. Apetece cerrar ya esto, eh. ¿Verdad? Sí. Apetece ya 2-0 y ya está, eh. O sea, yo ya llevo 17, el otro 13. Yo ya está en 17, eh. Hostia. Es un puto solo Lina. Con el tema de tirar inquisidores… ¿Quién es el que más experiencia tiene la partida? Le saca 4.500 de oro a Guri. A Guri de la llanesa. La play más safe es jugar alrededor de Varón y no intentar aquí calentarse para tirar inhibidor. Pero… Vamos a hacer eso. Como dice Skyne, cero info. Sí, cero info y ya está. Y puxamos lento, luego Nashor. Supa no tiene flash, no nos calentemos. Supa no tiene flash, por favor, atrás. Vale. Esto es lo que decía Reven. Hostia. Pero… ¿Vale? ¿Te lo traes? Van a por Mirwin, se lo pueden llevar. Cuidado con esto, qué bonito lo ha hecho Mirwin. Ahora kill para Supa. Podemos pelear. Kill para Supa es un 5 contra 4. Se puede acabar aquí la partida. Puede ser el 2-0 Vikings que está intentando aguantar un mapa imposible. Ahora es hacer ver que vamos a acabar, pero en realidad vamos a poner inhibidor de top. Bueno. Porque encima llega la wave, correcto. Vamos a ver. Si hacen caso a Reven, parece que sí. Parece que van a hacer caso a Reven. Parece que van a hacer caso a Reven y va a ser triple inhibidor. ¿Cómo me recuerda esto a la partida de Carmineco? Mira, mira, Pau. Mira, Supa. En esa partida no había una Yings. Y aquí es Nashor, aunque parezca… Cuidado, Nashor no, Reven. Hay que acabar. Nashor no, Reven. Hay que acabar. Primera de Nexo que ha caído. Vikings que ya no tiene dónde para petarse. No puede jugar. ¡Tío! Supa, no. Álvaro, mejor dicho. ¡Qué combazo de Álvaro! GG. ¿Cómo que Nexo gafas? ¿Cómo que Nashor gafas? ¿Cómo que Nashor gafas? Es la play 100% segura. No hay opción de perder si tú… ¡Vamos! Pero también puedes hacer un heart engage y lo haces bien, ganas. Pero hay que ejecutarlo. Goerman a Reven. Goerman al vietnamita. Gente, 2-0. Victoria. Empezamos bien el Mundial. Jugaremos el viernes por clasificar contra, eso sí, un rival mucho más difícil que descubriremos ahora. Ahora, yo tengo ganas de verlo, sí. Si es Spain, será quizá más difícil. Pero no… A ver, lo normal es que sea el PSG. Sí. Ahora lo veremos. Lo normal es que sea el PSG. Si no, sorpresa. Que lo vamos a ver ahora. ¡Feliciten a los chavales que han debutado en el Mundial! 4 de 5 jugadores. Se habrán quitado ya esos nervios iniciales, aunque es verdad que han jugado muchos partidos en la LEC. Yo creo que hemos acabado el partido de una manera muy bonita. Me ha encantado el partido en la serie de Álvaro. El Joya creo que ha estado brillante. ¡Guau, está que te cagas! Fresco y Supa ha volado también. Y Midwin, evidentemente, que ha tenido hoy un rol complicado, ¿no? Doble casante contra Renekton, contra Camille. Y, bueno, no hay que confiarse. Es que tú lo decías, ¿no? Hay que respetar a los rivales, porque si no hay, es cuando más errores puedes cometer. Y ya nosotros lo hemos vivido, el hecho de perder partidas que ya están muy, muy, muy ganadas y creo que si aprendemos de eso en el Mundial y hacemos así jugar sólido y más con cero info en el play-in, God. O sea, creo que es la situación perfecta para nosotros. Si ahora esperamos rival, lo sabremos luego en el día de hoy. Y no sé, ¿qué os ha parecido la primera serie bien o qué? A mí me ha gustado. Para ser una primera serie, cero info, debut, está bien. Ha dicho Wipo que va a hacer review de la partida de Mirwin en el stream. O no. Creo que le invita a que le hagan la review juntos. O no. Ah, eso lo he hecho varias veces. Entre los dos, sí. Fuera coñas. Que gente como Wipo y como Niski son necesarios en el LoL, de verdad. Lo que pasa es que el problema es que hay dos, no hay 17, que es lo que tendría que pasar. A mí Wipo me cae muy bien, ¿eh? A mí Wipo me cae bien. A ver, Mirwin ha cometido errores de macro que no se tienen que cometer. Pero no de línea. En lo que Wipo le criticaba me refiero, ¿eh? Por ejemplo, cuando decías tú, tío, si estamos jugando en la parte de arriba, tú abajo tienes que cubrirte o jugar pasivo. Pero yo quiero pensar que son calentadas de… Estamos contra los Fiendamitas, tal vez me la pela. Quiero pensar que es por ahí. No, yo pienso también que es la primera partida, que es un poco, bueno, yo qué sé, es todo. Yo creo que es todo un poco. Por cierto, he de decir una cosa, me ha… Bueno, vamos a escuchar a Yoyo. Hola, a todos. Bienvenidos a la entrevista de postmatch conmigo. En stand-by es El Yoya después de su fantástica 2-0 victoria. ¡Felicidades por el ganado! Muchas gracias. ¡Felicidades por el ganado de los Fiendamitas 2024! ¡Felicidades por tus amigos! Vamos el viernes, ¿eh? ¿Cómo te sientes con los fans aquí en casa? También porque he ganado dos ganas en Nidalee, que ha sido un campeón que he struggled. Me siento bien, además he ganado con Nidalee, que es un personaje que siempre me ha costado. Hablando de ella, has tenido una actuación fantástica. Ha sido primer pick en el mapa 1. ¿Cómo te has sentido con eso? Hemos tenido muchísimo éxito con este personaje en Screams. Tenía también yo un mental block con él, o con ella, por eso no se notaba tan bien, no se notaba tan bien. Así que para mí ha sido muy buena partida y poder enseñarlo en stage. ¿Cómo ves el metajuego de junglas ahora mismo en el Mundial? Estoy muy segura ahora mismo. Estoy muy segura ahora mismo. Creo que en cierta medida es desconocido, porque no sabemos qué es lo mejor realmente. Cuando avance el campeonato lo descubriremos, pero que me gusta. Mercedes dijo antes que no era un personaje solo para ti, sino también para Mirwin. ¿Tuvisteis en mente el jugar Nidalee para Mirwin? Bueno, hemos podido demostrar que desde luego es claramente mejor el jugular que en top, así que Mirwin que lo aprenda. Él es el capitán del equipo y además jugador con más experiencia. ¿Cómo crees que los jugadores van a actuar en el Mundial? No creo que les importe mucho. Están muy seguros cuando llegamos al stage. Hemos tenido muy buenas partidas en práctica. Estamos muy seguros. Y que de hecho a ellos me han ayudado a mí en ciertos momentos. Así que para nada. Es un gran comienzo para MDK en estos Mundiales. Pero antes, ¿te gustaría decir algo para los fans? Gracias por el apoyo, obviamente. Gracias a Peña, eh. ¡Qué grandes! ¡Muy mazo, eh! ¡Eliu ya, thank you! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mediado.